Termina y si no es necesario, lo estás llenando Literal Hay días en que las luces no encienden La vida se nos pone complicada El ansia nos inclina a la subida Al caminar, literal, literal, literal Hay días en que las cosas son oscuras Nos cuesta superar todas las dudas Pero siempre hay un cuarto creciente Es literal, literal, literal Pero no vamos a cambiar Ya no vivimos hasta acá Es el momento para volver a saltar Pero no vamos a cambiar Ya no vivimos hasta acá No hay una buena porque igual Es el momento para entrar Mirá, vamos con el peluche Enfocalo, peluca, míralo Baja el perro Baja el perro Me rejoteé a Marcos ¿Qué dices? Ché, fue Trending Tropic de número 2 ayer Trending Tropic ¿En serio? Ya vamos a hablar de eso Chicos, ni idea Buen día para todos Buen jueves Buen día para ustedes ¿Cómo se nota que feriado? Chicos, me pasó que yo llegué con anteojos y con auriculares y voy saludando a todo el mundo Y es como que ya tengo Ya tengo, viste, la gente que sé donde está que la saludó Buen día Y la que no Buen día Entonces, no Saludo a Tormola Y llego, entro Buen día Miro, no había nadie Sigo caminando Buen día Nadie Y digo, ¿qué onda? No vino nadie hoy Y claro, después me di cuenta Feriado hoy, amor Estás muy europetizada Estoy muy amable La gente no quiere trabajar Hoy están muy la bella y la bestia No, tenemos dos personajes Tenemos aquí dos personajes Una de serie y otra de película La tenemos a Sol que está en Matrix eligiendo qué pastillita va a tomar Mirá, ponételo a Santiago, por favor Vamos a hacer un desfile de Roomies, por favor Y la tenemos por la derecha, a Cacherola, que es la protagonista de Elite Sí O Emily Paris también O la protagonista de Mamma Mía Sí, que me di cuenta igual que yo Tengo como Sí, como que no tengo un look definido Como que de repente, tipo, te puedo venir un día Sos versátil, amor Soy muy versátil Ayer es También, eh Ayer eras un chongo Sí No, chongo no Ayer está Total, total Pero por favor muestre el look, Carola Serena va a estar muy orgullosa de vos Sí A ver Para mí también También pueden entrar Piratas del Caribe al grupo A ver Ah, puede ser, eh Desde las cimas de Copenhague Llega ella De Copenhague Potra Me sirve Diosa Diosa Ella es Carola Especialidad Ravioles a los cuatro quesos Especialidad Buscar videos de los cuales no se ríe nadie Ay, yo me río, a mí me gusta A ver, Nio Hoy estoy Hoy estoy real para ver videos Voy, 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 voy Pero para, 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 para Completame el look con la matera Porque No, no, sí, sí Pasá con la matera Porque es como Legalmente Ella está llegando al polo La matera tiene que estar Bueno, el diablo viste a la moda, eh Ay, sí, sí Sol es Matrix, literal Claro Ay, te amo Sol está muy diosa Muy diosa esa pollera Amor ¿Por qué noche, Teté? Me da muy Los ricos no piden permiso Que llega Sol Pérez Está cayendo el velorio Me gusta la matera Es como Es la nueva de Birkin ¿Qué onda? La matera tiene que estar Porque si no Pero si es que Me das villana igual Siento que venís de Matona Sí Cruela de Bill Un poroto Le falta el mechón Y a ver, Loli Hoy está de No, Loli Yo le dije hoy No, la verdad que vino de River Loli hoy vino como Britney Spears En los años 2000 Esa está en Baby One More Time Sí Amor ¡Umpiosa! Es verdad, es medio Britney Sí, está muy Britney Otra, Lolita El tiro bajo de Lolita Ah, tiró un nuevo Le pasé Hoy me desperté con Lolita ¿Cómo? ¿Cómo con Lolita? Hoy me desperté con Lola Uh, es que ayer ¿Durmieron juntas? ¿Hubo cositas? No, pero Imagínate lo comprometido Que estaba Guido Con el asunto Que bajó el volumen De la televisión Para escuchar a Lola Porque se mandó una historia O sea, las historias Con todo Toda una cosa espectacular Ayer salió la Janinita de adentro Sí, te vi Muy bien Ay, no te vi Yo no lo vi ¿Qué pasó? Sí, su historia Ese un vivo Un chisme espectacular El vivo no lo enganché Porque seguro fue muy tarde ¿A quién hay que matar? ¿A quién tenemos que plantar fuego? Vieron que yo soy muy fan De las teorías conspirativas Y como que me gusta revolver En la vida de gente Muy famosa y muy importante Claro Y hay una influencer Muy top O sea, nosotros al lado Ya somos amor Nosotros lo existimos, ¿no? Chiara Ferragni Es una influencer italiana La influencer La uno Tenemos fotos Ella es muy potra Ella es muy potra Ella es muy cool Estaba casada Porque hubo quilombo Separación Todo Estaba casada Con un artista Que se llama Fedes Muy hermoso Muy lindo Me chalea Me chotea Bueno, ese es un gran ¿Ese es Fedes? No Ella es Chiara Y el perro sí es Fede Bueno, fue mutado Ese es el perro que está sorteando Chiara Porque ella te sortea todo Pobre chito Miren lo que tocó el chito Bueno, y la situación Es que ella, bueno Muy topo O sea, ella labura con marcas Tipo Givenchy Dior, Gucci Chanel Hermes Todo Muy arriba Muy arriba Multi, mega, millonaria Y la empezaron a hatear Le bajaron como medio millón De seguidores en Instagram ¿En serio? Sí, no se salva a nadie Acá, Marcia Y la situación fue que Ella te hace una cápsula Hasta de De todo Doma Eva Cosaira, viste Que te capsulea todo No, pero esta hace tipo Cápsula de huevos de Pascua Ah, ok Para que la gente se dé una idea Un poco de la gente Que está del otro lado Acá en Argentina La que más llega Al perfil de Chiara Es Estefi Demno Sí, para mí Como que se re Recontra Sí Súper Es más, ella siempre lo dice Que es como su ídola Y siempre Es que sí, 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 obvio Pero ella está tipo Otras ligas Como que Sí, obviamente La invitan a todos los fashion shows De Milán Es que yo creo que fue como Un poco la pionera del Sí, tiene tipo Tienen una serie De ellos dos Un rubro Fede Se llaman panatones Una cosa así Panetone Panetone Una cosa así No sé Muy bien Marca Eh Tarotopraxia ¿Qué cosa? Debe ser como nuestra rosca De pascua Algo típico que se come allá A fin de año En las fiestas Y qué sé yo Que es algo muy barato Y que lo encontrás Tipo en todos lados Acá lo venden también Para Sí Tiene frutos secos Arriba Sí Bueno Es como un budín Como más altito Y ella hizo una colaboración Con una dulcería Le puso Su marca registrada Como un ojito Ella tiene hasta su propia Marca de ropa Que se llama Giera Ferrañi Que vende Carteras Camperas Calzado Bla Yo caí En la trampa Y le compré La cuestión He sido estafada He sido estafada No, la cuestión Es que Hace una colaboración Con esta dulcería Y qué sé yo Y parece que Ella había dicho Que la mitad O un porcentaje De las ganancias De las ventas De este pan dulce Las iba a donar A un centro médico O un hospital Para ayudar A un tratamiento De niños De no sé qué Enfermedad Y ella Solamente terminó Donando 50 mil euros Que si bien Para nosotros es un montón Ella agotó O sea, todo lo que hace Lo agota Y ella agotó Estos pan dulces Y qué sé yo Y no donó un carajo Entonces solamente Le dio a este hospital 50 mil euros Y no donó Nada del porcentaje Que ella había prometido A la gente Y esto se agotó O sea, toda la gente Lo empezó a comprar Más porque era Una obra caritativa Y qué sé yo La gente empezó a sacar Cálculos de A ver, cuántos pan dulce Vendiste tantos Entonces cuánto es el monto Que hay que donar Eran como millones De euros Y ella termina donando 50 mil euros Nada más Y la gente descubre eso Y dice Y además Se la guarda Te toca Y además Dato no menor Esto más o menos Allá sale entre 3 y 4 dólares Y ella lo vendió Al doble del precio Como que Por la causa Se hizo ¿Qué? Por la causa Digamos Ella aumenta el precio Claro Para juntar más plata Y decir Bueno, che, pará No solamente estás comprando Un pan dulce Sino que también Estás ayudando Tal fundación Es como la Total, pero terminó Estafando a todo el mundo Un millón de euros Dice que ganó Acá dicen No fue así Ella dijo que se iba a donar Y ella predonó el dinero Antes de las ventas Claro, ella solamente donó 50 mil euros Que no era lo que había prometido Ah, ok Y ahora Como incumplió Una norma italiana La están investigando Como que la podrían meter presa Por lo que hizo Y le pusieron una multa De un millón de euros Que tiene que pagar O sea, imagínate Si la multa es un palo Se llevó más Sí, obvio No, no, porque lo que pasó también Es que Sí, sí, obvio Lo que pasó también Por lo que tengo entendido Es que la investigaron Y se dieron cuenta Que no era la única campaña En la que ella Había como cometido el fraude Sino que había Otras campañas anteriores En las cuales había dicho Bueno, si me compran este vaso Yo dono tanto a tal lugar Y se descubrió que Nada, no había donado realmente Lo que tenía que donar Sino que ella Se quedaba con más dinero Creo que lo más grave acá No es solamente la estafa en sí O sea, que estafar a la gente Que te sigue Que te está comprando el producto Por ser vos Y por poner tu nombre Sino también Lucrar con la gente Que lo necesita Eso como que ya Lucrar con la beneficencia O sea, tenés que ser No, muy, muy jugado Sí, y además un poco Le perdés la confianza ¿Viste? Porque La credibilidad Sí, obvio Como que toda la Ella se creó como una Comunidad gigante Porque tiene 29 palos De seguidores en Instagram Que ahora le bajaron un montón ¿29 palos? Sí, tremendo Ay, se le fue en medio millón Nada más Sí Boludo, pero Yo dije en medio millón Se me va el 50, claro Sí, pero ya está cancelada Amigo Sí, como que Claramente no está cancelada Tiene 29 palos No, bueno, pero en los medios Casi una argentina entera tiene La están investigando bastante Sí, la están investigando Carola Gil la sigue Igual, pero Cache Lo que tenés que pensar Es que ella Carola sigue Claro, ¿estás metida En la estafa piramidal? Cache, no, no No, yo no puedo creer Chicos, pero Pero Chiara O sea, a ver Es muy conocida Sí, sí Uy, Carola aparece Primera, tremenda Sí, pero a mí No importa cuán conocida sea Y cuán linda sea Y cuanta influencia tenga Pero sos Mechera No, no, pero digo ¿Por qué la sigo? Digo, nada más No solo mechera A mí me parece ya Es tipo un nivel Ladrona Muy perverso Delincuenta El tema es que Hay que comprobar Si esto fue así o no Viste que muchas veces Ella salió a decir Ella ya reconoció Tipo que robó A un programa de televisión En donde le hicieron Una entrevista Y subió un video Porque claro Fue tal la repercusión Que subió un video En el que se la ve Tipo demacrada Sin maquillaje Para ser ella, ¿no? Que siempre está Tipo espléndida Peinada desde las 7 de la mañana Con cara de chorra fue Para mí eso también Es de impacto de imagen Como, ay, mirá Me pegó de verdad Bueno, y subió un video En el que pedía disculpas Que iba a donar Más allá de la multa Que tiene que pagar Que iba a donar Un millón de euros A este hospital Ay, chicos Me pone mal que hablemos De tantos De millones, ¿viste? Es como que ya Debe tener una cantidad De plata Obvio Abismal Igual yo no quiero Defenderla a Kiara Porque justamente De Kiara No soy amigo A nada igual Que se la cruce Pero por la duda Que me la cruce No, pero digo ¿Puede ser también Que ella haya sido Estafada? Puede ser Ella lo que dijo En el video Ah, querés defenderla No, no, no Listo, no, está bien Yo para saber como yo Yo te permito Que cuides a todo el mundo Pero a Kiara Chorra De un millón de euros Ya sé, boludo Pero a lo que voy Hasta Juario Y llegamos Pero se entiende Viste, a veces uno Capaz que ella Cerró con cierta acción Algo que se yo Y después hay cosas Que no dependían de ella Y ese es el tema De no cuidar tu imagen Y no cuidar tu cara Y decir, bueno Me estoy comprometiendo Es raro que Kiara No cuide su imagen No, bueno Pero hay algo Que para mí es cierto Pero justamente por eso Si tanto cuidan la imagen ¿Cómo se les va a dar? Yo entiendo lo que dice El Ichu Por ejemplo, no sé Ella cierra la cápsula Con la marca No sé Marca, termito Cerrarla y le decís Bueno, voy a donar El 50% Pero vos te encargas De la donación Del donativo Y yo nada Me llevo No, y además Hay algo que como que Va más allá De lo que vos podés hacer Yo, por ejemplo Tengo una cápsula De bikinis Que yo realmente No tengo ni idea Cuánto entra Cuánto sale Yo como que confío 100% en las chicas Entonces Hay algo de que La marca Le debe haber prometido A ella cosas Y ella aparte hizo Como toda la promoción Y subió posteos Que deben salir Millones y millones También sus posteos Ella debe haber cobrado Por la venta Más la difusión O sea, fue todo Una enrosque Obvio Ay, creo que me habían dicho Cuánto cobraba Por posteo No, no lo digas No, pero no No me acuerdo Pero era una Golpe para el país No, sí Al chorro es cracho Con un posteo de Kiara Claro Ahora, sinceramente Si te lo digo Lo voy a inventar Viste que yo A veces cuando no me acuerdo La info Bien ¿Puedes conseguir El dosis story Un posteo Y un rejunte de plata Que no existen? Yo pregunto Porque sé a quien preguntar Y te digo Para mí de eso No se vuelve O sea, ya está Ninguna marca La va a contratar Y ahora se le cayeron Esa marca no se borra Tener pegado el nombre A alguien que está vinculada A una estafa No solamente con la gente Si no O sea, con su comunidad Si no con la gente Que lo necesita O sea, con gente vulnerable Sin duda Pero para mí Si ella sale a hablar Porque ella solamente Hizo este video Y dijo que hubo Una falta de comunicación Y no se sabe Si entre ella o la marca O entre ella y sus seguidores Entonces para mí Debería salir ella a hablar Y fue también un programa Que le preguntaron Y solamente dijo Que fue una falta de comunicación Y que era lo único Que iba a decir Y que estaba dispuesta A donar guita Más allá de la multa Entonces Nada, como que realmente Para mí Sus seguidores Se merecen como una explicación ¿Viste? Como el seguidor Que confía en vos Que ayuda a una causa Aparte de beneficencia Que se yo Como que siento Que se merece una explicación Pero bueno Ella está mudita Y además se separó La mudita La mudita La mudita son las peores Es como dice Carola también Tanta plata que tenés Ya tenés todas las carteras Tenés todo lo que tenés ganas De verdad Te subís a un avión Y te vas a donde O sea, literalmente A donde quieras Querés hacer una cápsula De mate Vendés mate Además yo ayer la miraba Y la mina sube Una historia Del espejo De su vestidor Con un vestidito Y pone el link ¿Sabés cuánto le deben pagar? No, no, no Es que no sabés la cantidad De ceros Que hay De verdad Te lo digo Es que para mí Ni siquiera pasa Porque necesitas O sea, no es que digo Bueno, capaz que se robó La plata porque la necesita O porque Que tampoco la justifica Igual, eh O sea, me parece tremendo Pero ni siquiera La necesita Para mí hay gente Que si realmente lo hizo Hay gente que tiene un problema O sea, hay gente que es Chorra, boludo Es chorra porque ostenta Y quiere más millones Y más millones Y más millones Y ya cuando te enfermas Con los millones Ya no podés salir de ahí Acá Nicole En el chat Dice Nunca se pretendió Hacer un acto de caridad Aseguran desde la empresa alimentaria Dejando en claro Que fue una decisión Autónoma De la influencer Al publicarlo De esa manera Ay, qué empresa chota La dejó en bola No, no, no Dice Eso comunicó Otra marca Con la que le pasó lo mismo O sea, no estamos hablando De los pandulces Igual ya me suena raro Que se salga a hacer pandulce Ustedes no ¿Y cuánto salía cada pandulce? ¿Cómo que digo? A mí no Yo te agarro 7 euros Pero quiero aferrar en mí Siento que es muy piqui Con las cosas que hacen Y pero si vos decís Mirá No sé Qué sé yo Vamos a una marca Habana Ponele, ¿no? Tipo cápsula Cha-cha Para el huevo Ahora de Pascua Viene el alfajor Sol Pérez El alfajor Atún Pollo Y unas claras de huevo Y un poquito de arroz Arma tu huevo Vos armás La vianda Te saco la vianda Con la vana Olvídate Perfecto Vos cerrás con la marca Y decís Che, yo voy a donar Como que más allá De que es una buena marca Y como que Te suma Hay guita atrás O sea, tenés una buena ganancia Y además decís Bueno, también esto me suma A decir Bueno, yo Yo soy más partidaria De que la gente que ayude No lo cuente O sea Eso de decir Ay, yo te voy a donar Bla, bla No me lo cuentes Ganá la plata Y dale por abajo Que me parece que tiene mejor Coincío De gente ayudando La ayuda sin la cámara Coincido Que te pone el abrazo Con el nene Tipo, no amor Coincido en eso De que el que quiera ayudar No hace falta que lo muestre Ahora entiendo Que si vas a hacer Una colecta grande O algo Un fin directo Está bueno Comunicar Che, vamos a hacer Esta acción Para ayudar tal Para que la gente Colabore más O sea, vaya a comprar Otra cosa es que yo cocine Y lleve Sí Sí, bueno Se metió en el fútbol Bueno, sí Pero digo Previamente Pero digo Pero en cuanto a las colectas Estaba todo muy claro Y se veía Y él Proponía algo solidario Y que la gente Se sumaba Colaboraba Se sumaba un monto Estaba a la vista de todos Y se ayudaba Y él cumplía con lo que tenía que hacer Y se hacía cargo De toda la administración Exacto Entonces Kiara La verdad Me refraudaste La verdad Yo voy a sacar una cápsula Yo voy a sacar una cápsula De mates cachete Y todo lo que se recaude Va a ser donado Para Marta Perfecto Sabía que iba a decir eso Yo no sé quién es Hugo Molina Pero está en el chat Y dice Llámenme que yo cuento todo Dámela Hugo Hugo no sé si es H. Kiara Amigo de Kiara Hugo, queremos Qué bueno que pasó Hugo es un hombre muy europeo Así que nada Pero puede ser Amigo de Kiara O puede ser Un corresponsal Que esté en Italia Con Kiara O que tenga algún amigo Contacto Que pueda contarle La verdad Y también dicen Que ayer también estuve viendo Que no solamente Les pasó esto A fin de año También se separaron Supuestamente Ahora hace No sé Tres días Estaban en crisis Pero ahora es definitivo Tipo él subió una foto En su casa nueva Como mudándose Con todas las cajas De mudanza Y qué sé yo Y él supuestamente Con todos los millones Él está muy bien Le hubiera prohibido Guido está en el chat Mirálo él Yo lo te voy a decir No, él es Controlápido Pero mi marido es malo Tiene mucha onda No, aparte De onda Es muy talentoso Sí Muy talentoso Y aparte Viste que el italiano ¿Qué hace él? Cuando te hablan En italiano A mí yo puedo Él es hot Cantante Y tiene tatuajes Punto El italiano Con un cacerola Es tremendo El italiano Vos vas a Italia Y salís a comer O a bailar O a cualquier lugar Y los chabones están Pero como si fuera La gala de los Oscars O sea, no hay uno Que tenga la ropa holgada Que esté medio despeinado Y son muy lanzados Tienen productos Son muy encantadores Viste Como que te reciben Los zapatos Todos Vos decís Fá, mamá Mío Tenés mil euros encima Pero para arrancar a hablar Los estafadores Son encantadores Te encantan ¿Comiste italiano? Claro Eh, no ¿Comiste Fettuccini? ¿No comiste? No, no, no Dale pregunta No, no, no A ver una cabola ¿A quién anda? Bueno, ahí habían puesto Máximo Ricoco Habían puesto ahí recién Una foto que Fes Estaba chapando a un pibe Parece que en unos premios Él se chapó a un pibe Como parte de una perfo Y ella se hubiera enojado Con él Ahí arrancó la crisis Ah, homofóbica Qué pesada Sí, muy pesada Permitime dudar Después del programa Que tuvimos hoy acá ¿Qué pasó? La ritó con Con Icky Claro, eso iba a decir Mucho chape Ahora no te podés enojar No Si lo tenés charlado Che, gorda Voy a decir esto No pasa nada ¿Qué onda? No, yo me enojo con Fede Que no me llamó a mí Claro Que no me tuvieron en cuenta El enojado soy yo ¿Por qué así? Chicos, qué fuerte Tremenda Me gusta la pareja igual Permitime dudar si realmente se enojó por eso La típica Que dice No, sí, se enojó por el chap Y por ahí nada que ver Y ahora parece que también Él le prohibió a ella Hacer a sus hijos tan públicos Entonces ahora si te das cuenta En su Instagram Todas las últimas fotos que ella tiene Con los hijos Están de espaldas Tipo, no muestra la cara de los hijos Pero vamos, ya les hizo Pero un pau Sí, no, no Los chicos tienen cápsulas Son monotributistas Sí, obvio O sea, alguien me explica Responsables inscriptos, amor Claro Pagan impuestos, todo Última categoría ya Escuchame, para ¿Dónde vivía ella? En Italia Pero no sé ¿Vive en Italia? Sí, tiene un departamento De la concha de la lora Feo, obvio Mal No me esperaba menos Tipo, alfombra off-white ¿Qué es eso? Una marca Off-white Muy top Pensé que era un color off-white Hay un color también Sí, sí Ah, viste, soy un tipo de mundo Entiendo todo Se distingue por su color amarillo Con bandas negras Acá me están explicando Ella no se enoja por el beso Sino que ella se enoja Porque era una noche importante Para ella Y él le roba el protagonismo Dándole el beso al muchacho Igual, chicos Fuente Por tu ego, ego, ego Fuente Tefi del chat Claro, eso, boludo O sea, andás a ver Realmente lo que pasó Es la típica Que te inventan Imagínate, o sea Además ya es el centro, amor ¿Qué más centro querés ser? Pero para Estás con toda la marca Vestida seguramente de Chanel Tipo, qué Pero fue solo un beso Ustedes se enojarían Pero capaz que es un momento Más allá de la ropa Más allá de la puesta Más allá de la puesta Un beso No se enojarían con su novio No, no, no No me enojaría La gente multimillonaria También se enoja, chicos Tiene sentimientos Yo tampoco me enojaría Pero también digo En una relación Hay que respetar también El momento del otro Andá a saber en qué noche Y qué momento está ella Para que venga el otro Monte un show Y de repente Se lleve todo el protagonismo Más allá de Todo lo que ella gana Pero él también tiene protagonismo Porque él tiene su carrera Entonces me parece que vos Querer decir Bueno, che Es mi noche ¿Por qué no también la noche de él? ¿Por qué no se puede compartir? Mirá, si hacemos tu noche Sí Festejamos algo tuyo Un logro tuyo Algo que hayas logrado Y de repente Gido Monta un show Bueno, lo hubiera pensado Si hace un papelón Para mí hay dos cosas Pero está contratado Para hacer el show Es obvio que va a hacer un papelón Una cosa que le haga un papelón Claro Y yo le diría Boludo O sea, todavía empezaste un papelón Y todo el mundo va a hablar Imagínate que cuando entramos En el casamiento Se cayó Antes de entrar Cayó arriba del escenario Cayó ahí, ¿entendés? Pero O sea, una cosa Es que haga un papelón Y otra A propósito Para que se hable de eso Haciéndose el gracioso Y otra cosa Es que Él claramente Va a llamar la atención Porque Gido es así Entonces, si a mí No me gusta Que él llame la atención No me caso con él ¿Entendés? Él iba de acompañante No era su noche No era un beso planeado Dice el chat Está bien Pero yo te voy a preguntar Me parece estafadora Amor Es estafadora Nada le gana Nada le gana Mi pregunta es El show Que él armó O sea, él cantó No sabemos Sí, sí, ahí está Con un micrófono en la mano Ah, bueno, entonces quizás sí O sea, claramente Ah, no está Y ya no le creo ni nada Para mí hizo playback Es tan chorro Que hizo playback Él no es el chorro Ah, él ahora es chorro también Él también es chorro Pero es cómplice con la mujer, amor No, tampoco Es sabente Es pan dulce Es realmente Siento que estamos en una sección Que se llama Hablemos sin saber Porque realmente no tenemos idea Me encanta Me encanta Hablemos sin saber Me está llamando FedEx Hola, si podés dejar el paquete en la puerta Oh, ¿y cómo estás? FedEx Ay Yo dije, otra que se hace matar con mi italiano Yo entendí, me estás llamando FedEx Que es el tipo que pediste un paquete Justo, sí No, no, no FedEx No, para, ¿podemos buscar el video del Chapando? A ver, ahí está el video del Chapando con el pibe Quiero saber en qué contexto fue Dicen, es como lo que hablaban de Laurita y Peluca Es como que en la función de Legalmente Rubia Peluca Caiga Todo montado de rosa llamando la atención Sí, es verdad Es verdad No da porque es el momento de ella Muy bien Yo no me enojaría, chicos Peluca Entrando siendo un fa pose No, te juro que no No me enojaría Para, por el Si esto cumplea el de Lizardo No, no es de manche Lizardo de la nada Le da un beso a Guido No me enojo No, yo tampoco No me enojo para nada Para nada Chiste, chiste Pero mirá si Lizardo le manda lengua Chiste, Guido Chiste 1155-60-1944 Es nuestro número Si quieren sumar parte de la teoría Comentarios, data, información Si alguien es amigo de Kiara Si sos amigo de Kiara Y estás acá en Argentina Manda una Ah, chicos, fue re chape No, sí El de Maneskin es el otro Él no es de Maneskin No, y además Él lo sube al escenario Él es el rubio Él es el rubio Ah, el de Maneskin está bastante bien también Sí Sí No, lo sube él al escenario Y se lo chapa Permitime dudar, beba Claro, él ¿Qué sabía, boludo? O sea, él no es que le dijo Voy a chaparte acá El otro lo chapa ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a correr la cara? Porque es la noche Igual vas a hacer Nota porque le corté la cara Total, no vas a decir No, no, no Yo me quedé sentado Aparte, puede ser la noche de ella Pero... No, no, no Él movió Él movió Él movió No, pero la garra No lo deja salir Él movió Él movió Chicos, pero lo cazó Lo cazó de la nuca ¿Practicamos? Sí, movió Movió, movió Él movió esto Cuando movés esto Es porque la lengua entró Para mí quiero salir ¿Practicamos cachete? ¿Y Carola no se enoja? No Chicos, llamemos a Andy McDougall Que dicen que lo conocen Sí Llamémoslo Para mí él quiso salir del beso ¿Viste? Cuando hacés como Para sacar Para sacar Y cuando quiso salir Tenía la manita Mirá, mirá, mirá No, aparte fue No sé si él quiere salir Este lo agarró Lo agarró de acá Dudoso Pero sí fue el momento de él también No me mostres tanto zoom Porque quiero ver la reacción De cómo se le mueve esta parte a él Cuando hace así como Y ella que dice nada Ella dice ¿Esa es la de la izquierda? O sea, él se sentó ahí Y ella es la de la izquierda Sí, esa es Ni lo miró Mirá, mirá ¿Viste? Bueno Chicos, él participó del show No me parece mal ¿Qué le va a correr la boca? Le metió la lengua hasta el esófago Parece Ay, chicos, no Parece que le tomó el Amo que seas tan permisiva, boluda No, serio, no es de permisiva Pero están haciendo un show, boludo No me pareció mal Bueno, ahora viéndolo bien Estoy del lado de un poco de Kiara Ay, no, no Una exageración tremenda No, para mí está exagerando No sé, chicos Pónganme en el chat, por favor Encuesta, now Igual yo dudo que se hayan separado por eso Es un montón O sea, no, para mí esto Estamos inventando en base a algo que pasó Y necesitamos agarrarnos de algo Para tener una justificación de la separación Seguramente hay un montón de cosas internas Que no conocemos No, obvio Llamen a Piti y que hable con Kiara No, y además siento que todas esas parejas Viste que No sé, salieron una serie de su casamiento Como que todo eso termina para el orto Mucha exposición Sí, total A lo que hablábamos ayer Mucha expectativa, expectativa Y después la realidad Una cagada, amor Yo saben que tengo como mi pensamiento De que hay parejas que exponen demasiado Y como no les creo nada No les creo ni el amor Mientras más se exponen, menos les crees No les creo nada, nada O sea, aquí no tenés una vida privada O sea, cuando yo ya conozco todo lo tuyo Me parece espantosísimo Como que todo es para la foto, viste Como todo armado me da la sensación Y te dicen Ay, no, es que yo me debo como a la comunidad Y bla, bla, aquí O sea, ah Hay un comentario ahí en el chat ¿Ves a acordar de estos besos? Los de recién Los de Dulce de Amor ¿Se acuerdan? Los besos de los chapes Hay un comentario en el chat Que dice que la performance esta De dar besos a desconocidos y demás La suele hacer bastante seguido El pibe esto Es decir que el chabón suele chaparse A gente desconocida O sea, ya sabía que venía Habitualmente, ¿entendés? Ah, le está copiando a Lali Claro, por supuesto ¿Y sabemos si ellos se llevan bien? Tipo, como que son amigos Eso te lo tengo que averiguar ¿Averiguá? Acá en el chat ¿Quién? ¿El de Manesquini y Fede? ¿Los dos son héteros? Es gay Para mí, vamos a un futuro bi Ese es mi pensamiento Y es como que la gente se enamora de las personas O sea, es que te juro, boludo Igual sí, boludo Está bien, pero una cosa es que te guste ¿Por qué vamos a etiquetar a la gente en es gay? No, boludo, o sea, vive su vida Y si le gustó, le gustó la persona O sea, dejemos Total, para mí vamos a un futuro bi Es decir de Che, loco, no sé Me enamoré de vos Por tu persona Y no, pues Si sos hombre o mujer Que es que es un género ¿Qué le importa? Y además la gente que ve un beso Y dice Ay, es gay Qué pesado, boludo Sí Basta de ponerlo O sea, entiendo que el comentario no fue con mala onda y mala intención Pero para mí vamos a un futuro así Me parece espectacular dejar de encasillar a la gente Pero si vos estás en pareja y le gustan los pibes Y se acaba de besar con un pibe en el escenario Yo si yo me deja por un pibe, no me pasa nada No dije eso Digo, si una cosa es que sepas que a tu pareja no le gustan los hombres Y acaba de suceder un beso en el escenario Y no pasa nada Fue un juego o lo que sea Te podés enojar porque se viralizó o lo que sea Para mí eso es tener la cabeza así Otra cosa es que sepas que le gustan los hombres Y se acaba de besar un hombre delante tuyo o delante de todo el mundo Pero supongamos una cosa Sí, pero para mí es que vos tenés que por si es hombre o mujer Es que vos estás muy, o sea, tenés la cabeza así No, no, porque es una intención de Una cosa es que es un juego y otra cosa es que te caliente la otra persona Y te besaste delante de todos conmigo sentado en el escenario Y pero él te puede decir, a mí no me gustan los flacos Y después se calienta con el flaco Tengo una pregunta No, está bien, digo, pero Si somos pareja y vos te chapás un chabón delante mío Ahí puede dar a que termine la relación por eso ¿Entendés? Para mí puede terminar la relación Tanto hombre como mujer guste lo que le guste Porque te podés calentar con quien sea No, pero yo quería decir Sí, sí, no digo que no Pero digo, si sé que te gusta la otra persona Y te puede llegar a pasar algo Es una cosa Ahora, si después es un juego Porque es un chape tour y se le chapó No me calienta tanto O sea, de última ¿Qué es lo que dijo ella? Che, no creo que se hayan separado por eso No, es que yo tampoco creo que se hayan separado por eso Ahora, si juega con los dos Si juega con hombres y mujeres Y, che, bueno, para delante mío Le acabás de comer la boca Es que para mí te tiene que... O sea, si te molesta Te molesta la situación en sí No te molesta si es hombre o mujer ¿Se entiende? Porque en realidad yo te puedo decir A mí la verdad es que las minas no me gustan Y después mañana me chapó una mina Jodiendo Y me recalenté con la mina Y vos no lo vas a saber, ¿entendés? Capaz que no te lo cuesta Estoy recaliente con la mina Actuales, pero si la pareja del otro ve que te está jugando con eso Con una persona que a vos te puede llegar a calentar Es una cosa Y otra cosa es prestarte al juego de Lali Sabiendo que no pasa nada ¿Por qué no pasa nada? Y porque no te pasa nada No te genera nada Él que se echa para mí no le genera nada Pero eso es lo que vos pensás De mí que soy tu pareja, ¿entendés? Bueno, sí, pero qué sé yo No sé, a lo mejor a tu pareja... Es más, me está pasando cosas ahora Si te lo chapás a él así en vivo Y quizá tu pareja se calienta mucho más ¿Entendés lo que digo? Probemos No, pero dicen también que es lo mismo Que este pibe también hace lo mismo como en todos sus shows ¿Entendés? Como que va y se chapa a gente en sus shows Un COVID Un Lali Que es el de Maneskin Sí Igual la vaca Gelchat dice que no es el de Maneskin O sea, estamos... Estamos hablando sin saber Él no es el de Maneskin Nos gusta debatir y discutir Eso es importante Dicen que no es ahora, chicos A ver, pará Chicos, ya ni puede pensar en Marta Yo creo que era Marilyn Manson No, chicos Muy parecido a él Es Rosa Chemical Acá dice, dejen hablar a Carola ¿Qué pasó, Cario? Es que yo me olvidé ¡No! ¡No! Yo sé lo que iba a decir Yo sé lo que iba a decir No, ya sé lo que iba a decir Pero en realidad ya no Ya está, ya pasó No, ella iba a decir ¿Qué pasa si hubiera sido una mujer? Claro ¿O no? Sí Ahí sí Total, sí Te amo, Cario Yo también Es que para mí es lo mismo ¿Qué pasa? No, ¿por qué dije que es el de Maneskin? Alguien en el chat dijo que era Maneskin A mí, a mí, a mí Yo no lo conozco Estamos hablando de una persona Le está ardiendo el oriente A una persona equivocada ¿Entiendes? ¡De calentulación! Bueno, así que nada Me apasiona todo esto a mí Tipo, todos los quilombos ¿Los chapes envió? No, bueno Más allá de eso también Como que me recalienta Más allá de Como que me puse hot Como que me puse hot de repente No, pero me encanta leer ¿No les pasa? Lo mismo con la princesa esta de Gales Que estábamos hablando Kate Middleton Como que me encantan todas las internas De gente muy poderosa Y hablar sin saber ¡Me copa! ¡Me revierte! O sea, a mí también Me parece espectacular Me copa fantaseada Lo que no sé Para que Eso está medio confirmado Que era inteligencia artificial al final ¿Qué cosa? 100% confirmado Ah, ¿lo del video? Lo de Kate Middleton Sí, sí, sí Inteligencia Nadie sabe dónde está Así que No, dicen que la prueba Va a ser el 31 de marzo El domingo de Pascua El domingo de Pascua Que supuestamente ya tiene que aparecer Porque es un fechón Súper importante Así que veremos Adivinen quién va a estar Presenciando ¿Quién? Vos Ese momento de Pascua La licha Ponce, amor Me muero Vamos a poder generar expectativas Dentro de la mesa Y amor, pero ya lo hablábamos Ya lo dijimos ¿Quién se va a London A buscar a Kate? Lizardo Ponce Amigo, no puedo creer Van los humos De Lizardo Y Lizardo atrás ¿Dónde es el domingo Lo de Pascua? En el Palacio de Maki Ya te lo No sé La verdad En el Stanford Bridge Imagínate Lizardo colándose A la misa de Pascua ¿Hay bridge después? No, tenés que ir montada Disculpame, disculpame Le hace una nota ahí Escuchaba Venada de jean Y remeras over Acá tenés que ir ¿Cuál es la moda de allá? Claro ¿Están en invierno o no? Hay que llevar abrigo O sea, mucho frío Mucho frío Mucho frío La moda es quien vacío ¿Ya preparaste todo? Acá dice Tengo la data A ver, ¿cuánto es? Los planes de Pascua de Carlos III Acudirá con Camila A la misa del domingo Pero Katie y Guillermo El monarca asistirá A la tradicional misa Del domingo de Pascua En la capilla de San Jorge Del castillo de Windsor Camila y Carlos III En la misa Pero puede entrar todo el mundo Le tengo que pedir a Carvatel Un precinto Para entrar Sí, para mí Estoy pidiéndole a Carvatel Bueno, por verte ahí ¿No me conseguís un precinto Para la misa de Pascua? Estoy a nada de pedirle Bueno, me voy a... Hacé contenido Amigo, tenés que contar Y les voy a ir contando todo Me gusta ¿Cuándo volvés? Y con la chaco, amor Por favor Londres Me gustaría una remera Del City, ¿eh? ¿Querés una? No, callate vos No, pero mandalo por mercado Yo te la compro Pasame la data Que la mando ahí A la habitación Barro punto ¿Viste los alias? Esos nombres raros Bueno, atención 11.55.60.19.44 En un ratito llega Jorge Chacón Viene directo desde Chile Él es de Venezuela Vive en Chile Hace mucho tiempo Viene para acá A charlar con nosotros Y también va a estar Alvere ¿Qué? Quiero charlar con Alvere Porque no sé Si contarlo ahora o después ¿Qué? No, porque ella Vamos a hablar después Le voy a pedir permiso Yo quiero preguntarle De todas las cirugías Porque se dijeron Tantas cosas de cirugía Quiero que me cuente todo Olvídate Está divina Está increíble Ya estaba divina antes Pero quiero saber Es real Es real Yo dije Es real Es real Dije yo Pero hablando de cancelaciones Quiero que se sume a la mesa You are you ¿Qué iba a decir algo? ¿Pero qué le vamos a cancelar a you are you? No, pero quiero que me cuente bien ¿Qué está pasando con los seguidores de Furia? Porque se está hablando ¿Viste? De cómo le están bajando los seguidores Tipo Kiara ¿A Kiara le bajaron? 500.000 seguidores Y a Furia 15-20 Y ya estamos como alarmados ¿Entendés? ¿Cuántos tienen ahora a Furia? Ahora vamos a buscar Es como una tendencia ¿No? Puede ser que llamaron a un especialista en Furia Acá estoy Hola ¿Qué es la colita? ¿Qué es la colita? ¿Qué es la colita? ¿Qué es la colita? No es tan difícil de peinado que te hiciste A mí me cuesta mucho la raya en medio Alfa que todo lo puede O sea, su cancelación fue tres horas El tema es que él entró El tema es que él entró Furia se pegó a él Él tuvo una pelea con Cata afuera Que es amiga de Furia dentro de la casa Y empezó a darle con todo a Cata dentro de la casa Entonces Furia En vez de ponerte como al lado de tu amiga Es como que dijo Ah, Alfa me entró a la casa A abrirme los ojos O a tirarme mierda Es como que le generó la duda sobre Cata Entonces empezó a tener un conflicto con Cata Yo pensaba ayer con respecto a eso Digo, vos si tenés una amiga Amiga o una persona a la cual No sé, es tu confidente O te pegaste en ese momento Y tenés como más afinidad Hace falta que te diga que El flaco le hizo algo que no le gustó Si la ves realmente mal Una persona que no se suele poner mal Porque Gata no se pone mal cuando pelea con alguien No, pero entendés que también Están todos metidos adentro de una casa Que pierden la percepción Y de lo que sucede afuera Y que no terminan de entender Entonces le puede decir Sí, pero yo siento que si alguien realmente O sea, yo conozco a la persona cuando pelea Y no se suele poner mal cuando pelea con alguien Y la ves que realmente se pone mal Cuando un tipo está ahí adentro Porque hay algo que la pone mal ¿Hace falta que como que te diga? Yo creo que en las circunstancias Dentro de la casa La apoyaría si la veo mal de verdad Yo entiendo, pero yo entiendo que quizás Lo que no podemos entender Es que estar encerrada Hace tres meses y medio Entra una persona que a vos te gusta Digamos, como que te cae bien de verlo Entra y no terminás de entender Qué pasó afuera No sabes si cae O sea, es como que perdés Como el límite, la percepción El tema es que Eso empezó a generar conflicto Entre Furi y Gata Después entra Vigari Que es el que odia a Alfa Y qué pasa Hizo comentarios gordofóbicos Como lo hace siempre Alfa Y Furi se sumó Y Furi se sumó A esos comentarios gordofóbicos Dijo, bueno Va a tener que traer más comida Porque Vigari vino grandote Come más Como comentarios que Aparte si ya viste El gran hermano anterior Eran comentarios que eran Digamos, por más que la gente Lo quería a Alfa Eran comentarios condenables A Alfa lo hospitalizaron Por una arritmia cardíaca Por el chat ¿Ahora? Después, anoche cuando salió Bueno, él le subió mucho la presión Cuando entró Vigari Es como que era su momento Y él sintió que lo metieron a Vigari Pero bueno La verdad es que La casa de gran hermano No es el momento de nadie Es la casa de gran hermano Y es un programa de televisión Que tiene que dar rating Y tiene que dar contenido Tengo una pregunta de ayer Había visto un clip En donde Se había peleado con Manzana Alfa como que le pega Todo eso es un límite Hay un momento de juego No sé qué Donde está jugando Le pega como una cachetada Medio un chiste Le hice gordo y inmundo Le hice gordo y inmundo Entonces eso también fue Como muy repudiado Claro, eso fue repudiado Igual es como que Manzana se ríe O sea, está el recorte No sé si vienen jugando Igual es horrible Pero es algo muy Que estamos acostumbrados A ver de Alfa O sea, no me sorprende para nada A mí tampoco me sorprendió El tema que entró Vigari Y Furia le dijo Te podés dejar de gritar Porque a Alfa le molesta Viste, ponerse en ese lugar Medio de Medio que no le favoreció Después le gritaron de afuera Alejate de Alfa Y Furia dijo Yo no me voy a alejar de Alfa Como medio entrar en esa ¿Y qué pasó? La gente empezó a ver Algo que no le gustaba de Furia Perdió más de 30.000 seguidores Igual lo va a poder revertir ¿Por qué se fanatizó tanto con Alfa? No entiendo Ella ya era fan Del gran hermano pasado Ella miraba El gran hermano pasado por Alfa Y le gustaba mucho Alfa A mí me parece que es cuando Viste que cuando Estás con tus amigos Y llega alguien como que Claro Idolatrás Idolatrás Y de repente los dejás de lado Por esa persona Y es como que no se hace No da No se hace Porque después esa persona No está más Y tenés que volver A favor de Furia En algunos casos Vos tenés que entender Que también están todos Metidos dentro de la casa Hace tres meses y medio Cuatro Y perdés un poco No es lo mismo Nosotros hablando Que podés tener que estar En una casa Para mí los comentarios No los haces No, no Yo estuve encerrada Bastante tiempo Y no hice comentarios Sobre nadie Bueno chicos Estar cuatro meses Digo No digo que Es un montón Sin subestimar lo que te pasó Y Marcos Estuvo también un montón De tiempo encerrado Y no hice algún comentario ¿Qué pasa Marcos? Pará Juli tampoco Chicos No digo Todo porque te jotea Chicos No estoy Nada boludo No da Yo creo que cuando la gente No tiene eso adentro Pero lo que yo estoy diciendo No es lo que ella dijo Lo que yo estoy justificando Es cuando entra Alfa Y ella se pega No lo que dice Lo que dice está mal Eso no importa Si estás aislado O no estás aislado Lo que yo estoy diciendo Es que ella se pega a Alfa Con su fanatismo Y lo deja Digamos Pierde la percepción De los demás Eso digo Se le desvió el objetivo Por medio del fanatismo Se perdió Ahí es cuando digo Que entra también Que estás metido Adentro de una casa Como que perdés Como que alguien te puede decir Che No perdamos del foco Que la gente que entra ahí Es porque quiere Ser famosa Sí Total Entonces en ese recorrido A veces dicen cosas Y hacen cosas Que no están bien Y que a la gente Le cae mal Porque bueno Tienen un objetivo Y lo que quieren es eso Perdió el eje Y el ego también De que cada persona Que entra Se le pega a ella Y Alfa también entró Como a dónde está Furia Y qué sé yo Esto también te marea Y te hace perder Claro A favor de Furia Es que se fue Alfa Y quizás Ahora Eso mejora Puede volver a recuperar un poco O levantar de nuevo Y volver a No sé Lo va a revertir Ella lo va a revertir Porque si quedan placas Esta semana Para mí Podría irse Para mí hay algo raro Igual que está sucediendo Si a la gente Viste que le encantaba Furia O los que no son caracol Viste Porque gritaban La violencia Que jugaban Y hay algo que pasó también En la gente En que ver eso Durante tanto tiempo Quizás ahora ya Le molesta un poco Viste Como que ya hay algo Que dicen Bueno pará 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 Cerramos con Gran Hermano Pero antes voy a decir Acuérdense Cuando yo hace Más de un mes Dije ¿Qué dijiste amor? Ojo con Virginia Amo a Virginia La amo a Virginia Ojo con Virginia Porque también Yo el otro día No sé con quién lo hablaba Y dije Capaz que la gente Al principio quería ver juego Y ahora de repente Le pinta de vuelta El GH de Marcos Y quieren ver A la mujer Que está ahí Que se los banca Se planta igual Que se está fumando Sí pero que se planta Pero que es una mina Más tranquila Y no tan arriba Y que a ver Me gusta esto Ya me pudriste 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 ¡Voy a hacer lo que se me cante El OJETE! Dale Jueves santo Sale los demonios Ay te lo sé Acordar Cuando me fui A viaje de egresados Hace unos años Y me fui con una empresa De esta Soulmax Me fui Y Y la Medio que la mató No sé por qué Bueno Y cuando Empresas Empresas Estaba por entrar Como auspiciante Se cayó Aguante No pero creo que la cancelaron Esa empresa Por eso Todo raro Era de Kiara Sí Chorra Kiara chorra Y me hiciste recordar Que cuando saliéramos al boliche Había uno de los pibes Que laburabas Ahí que decía Estamos en Punta Cana Che Dale Che Que no se acabe la fiesta Che Dale Arranca el fin de XL Arranca el fin de XL ¿Qué planes tienen Para el fin de semana XL? Me la voy a pegar En la pera ¿En serio? Yo me voy a Carilox Por fin cachete Por fin cachete Vamos Vamos Me voy a Carilox Carola ¿Qué hace? Me voy a Carilox Con mis papás Y con Jassi y la mecha Súper involucradas Lolita Me voy a Cataratas Muy lindo Ay que lindo Calorcito Con Felo Muy bien Lleven repelente Ahí debe a ver ¿Sabes qué? Unos dengue Que te cobran monotributo Cachete vos te quedas acá Pero vas a salir Tengo 60 asados No sé como No entiendo El asado para el grupo Mañana mediodía Tarde y noche El grupo es muy fantasma No No Deja En serio te lo digo En serio te lo digo No No está bien Esta gente no está bien Vos nunca invitás cachete Ponés fecha Cachete Te hiciste el canchero Un puntado de este Todos los días asado Y acá cero Chico si convivimos Yo soy la madrina De las fuegas Pero ¿Qué quieren que haga? Boludo Uno se va para allá El otro que no sé qué No nunca puedo No tengo eventos No que el Buff Week Bueno Yo estoy El Buff Week Ya pasó hace como dos semanas Tres Vos escribime Yo estoy ¿Cuándo quieren asado? Dígame Yo voy Hago 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 Nos debe un asado También Guido la paga Guido paga toda la carnaza Y yo la aso Obvio paga sol ¿Qué dice? Obvio paga sol Llegamos a mil en el vivo asada en casa Obvio paga sol Guido productor Llegamos a mil Le streameamos desde la casa de Sol Pérez La abogada Jordi, ¿qué hace el finde? Yo me quedo acá No, no, en ningún lado Tenía planes Pero no, no puedo ¿Por qué? Porque no, no No me quedo Hay que pagar la tarjeta Hay que pagar la tarjeta Hay que pagar la tarjeta Hay que pagar el auto e irse Yo me voy a Tucumán ¿Qué no trae changa de Tucumán? Trae empanada Trae los sándwiches esos de milanesa Yo estoy para un sándwich de milanga ¿Por qué no? ¿Cómo traigo? Ni la vía no puede, me parece No, porque puedo traer frisado Pero en esa cuchilla no se puede frisar No, pero la empanada sí Empanada sí se venden frisada Por la empanada congelada ¿Qué onda? Sí, me encanta Nunca probé empanada Empanada sí, changa Empanada sí O quieren nueces confitadas Achilata Sí, me gusta la nueces confitadas ¿Le gusta más dulce o salado? Salado Vamos a hacer un pacto de roomies Los que salen de la ciudad de Buenos Aires Tienen que traer algo para compartir Dale Pero a la semana que viene no La otra, el otro lunes Ah, porque vos no estás Y vos qué traes de Londres ¿Qué quieren que les traiga? El pacto dulce de Kiara Comprá, mandalo a Londres No, a mí me gustaría que sí vas ¿Te vas el sábado a Londres? Voy a buscar a Kate ¿Te jodes? ¿Para cuándo volvés vos? En mi vida especial No tengo fecha La baby sí lo contrató ¿Cuándo volvés? ¿Te jodes hacer roomies desde London? Con Cortá por lo sano incluido Ahí vamos No, no estoy contigo No, pero casi toda cansada Lo dijiste, ¿no? No, lo necesito Y yo mañana voy a ver a mi hermano al teatro Que estrena ¿No fuiste el otro día? Con Kimia Carly No, era cumpleaños mi papá Ah, ok Es un tipo de ensayo general, ¿no? Sí, exacto Y mañana estrena Así que nada, estoy re contenta Porque me dijeron que es increíble la obra Hay que ir a verlo Sí, hay que ir a verlo Tengo que ir todos los roomies ¿Cómo se llama la obra? En otras palabras, creo Sí Me dijo Juanchi Irillo, mi amigo Que es crítico de teatro Que le encantó ¿Sí? Le encantó Dicen que es una broma Él estaba re nervioso Pero nunca hizo teatro comercial Muy lindo Muy lindo Así que vamos a ir a verlo también a Pepi Sol Pérez, ¿qué va a hacer este fin de? Yo este fin de me quedo estudiando ¡Oh, basta! Real, real, real ¡Qué pesada, Sol! ¿Por qué? ¿Estudiar qué? Basta estudiar ¡No! ¡Basta, Sol! ¡Ven la mierda! ¡Basta, Sol! ¿Por qué? Harta Bueno, para ver Va a ser la última vez real Porque tengo que defender mi tesis Tengo que preparar las... Te digo fecha ¿Cuándo? Y se supone que de acá a 10 días Por ahí más o menos Tenga que defenderla Así que... Ay, chicas, 10 días de abogada Ya está, ya hay legalmente abogada Legalmente abogada Podemos ir con Roomies a cubrirla A cubrir la recibida de Sol A tirarle huevos No te va a ir mal la tesis Es imposible No sé, me da nerviosa Estoy re nerviosa con el tema Aparte nunca fui a Córdoba Último momento la estoy pasando muy mal Córdoba, Capi ¿Por qué la estás pasando mal? Porque me estoy muy, muy nerviosa La tesis ya está Me da miedo como confiar ¿Viste? Como que, bueno, voy a defenderla Hace lo que yo te dije ¿Viste? Que te tiré un tip Sí Le pregunté ayer a la mina que... Que nada, que me tiene que dar la mesa Que se yo Le pregunto Che, ¿qué onda? Si desapruebo la defensa de tesis Le digo ¿Qué? ¿Hago recurso la materia de tesis? O sea, voy a tener que hacer otra tesis de nuevo Y me dijo Tranca, que lo que quieren ver es si vos realmente sos la autora de tu tesis Claro Claro Pero bueno Si sos Sol Pérez O si lo hizo la inteligencia artificial O si te la apropiaste No, porque eso ya, ellos ya lo chequearon ¿Cómo se hace eso? Claro, porque vos vas más O sea, la materia tesis Que es O sea, acá en esta facultad Tiene como una materia Que es para hacer la tesis Vos preparás un cuatro Entregables Y la vas armando O sea, apartes Y a medida que vas entregando Vas aprobando Y en el último Que vos ya la mandás La aprobás Ellos te la mandan Al CAE Que es como tipo El decano, no sé qué Para aprobarte Y ahí ellos chequean Hay programas Sí, hay aplicaciones Que te la meten ahí la tesis Para ver si No, la tesis, la tesis ¿Vos querés que te metan otra cosa? No, pará Acachete, pero No, que te la metan ahí la tesis Pará Ahora le llaman tesis, dale ¿Cómo, mi amor? Se calma Se calma Y ahí, bueno Y ahí chequean Que realmente no sé Inteligencia Artificial Porque además Ellos te preguntan Para publicar tu tesis O sea, si vos te choreaste algo Después vas a estar re escrachado ¿Entendés? Ok No queremos el escrachamiento Yo me voy a dar a los vivos Con Sol Pérez ¿Cómo se llama? ¿A quién le tengo que hablar? Es que no sé Decanos No, no La tesis ya No, te digo Relajate Velo, pero tampoco Ya está Ya es como que va a El decano Disfrutalo porque son los últimos 10 días ¿El decano no es Tucumán? El decano es Tucumán Ah, viste Atlético de Tucumán Tus amigos los de Cano entonces Que la aprueben Miedo pánico Muchos planes entonces Para el fin Volveremos Contigo Te alentaremos De corazón Llegó Bulán Y vive su campeón No me cortan Y se digan No te digan Los demás Yo te sigo A todas partes Cada vez te quiero más Bulán, 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 Bulán Llegó Bulán a la mesa Y llegó Jorge Chacón Así que lo recibimos Por favor en la mesa Jorge Chacón Hola Georgie Buenas Hola Se suma Jorge Chacón 11 55 60 19 44 Es nuestro número Para que manden mensajes Hola ¿Todo bien? ¿Cómo le va Jorge Chacón? ¿Está nervioso? Sí Qué bien huele No, pero nervioso ¿Por qué? No sé Pues estoy en vivo ¿Qué perfume es? No se dice el perfume Ay, no se dice Muy bien Buena respuesta No se dice ¿Vosotros lo dicen? No, yo a veces miento ¿Por qué? Yo sí uno Porque los familia Aceite de oliva Yo lo digo Porque no tengo problema Pero es verdad Que no se dice Porque si no Todos después huelen igual Sí, exacto Es como algo muy personal No huele igual tampoco No, es verdad Porque el pH Y la piel El pH cambia Siento que soy Fátima Flores Con Villarreal Muy musulmana El pelo, el pelo Ahora Jorge ¿Hay stream en Chile? ¿Sabes que no? Muy poco No sé que en Chile Acaparo en mis en Chile En mercado chileno Pasa que siento que es diferente acá Porque como Es como más como de muchos Acá Allá como que lo hacen dos personas Igual nosotros somos muchos ¿Eh? Acá hay de todo Acá hay de todo De dos, de cuatro, de ocho Mirá lo que es este elenco de No, pero acá 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 siento que es como Re típico Como que hayan muchos En Chile habrán dos Tipo Hay muy pocos Más allá de la gente que conduce Sino que hay todos Bueno, que yo conozca Ahora me Ahora hay un montón Cancelada en Chile Ahora cagaste Toda una comunidad Bueno, desconozco Háganme saber ¿Te gusta Argentina? Me encanta Argentina Pero lo sabes Sí Pero eso ya lo sabes Me disfrutas mucho Bueno, hoy vamos a estar Charlando de ese momento En el cual hiciste click En tu vida Así que toda la gente Que está del otro lado 11, 55, 60, 19, 44 Puede ser en lo laboral En lo amoroso Como digo siempre No todo va En un tema puntual Sino que en este caso En qué momento Cada uno en su vida A libre demanda Hizo un click En esta mesa, por ejemplo ¿A quién se le ocurre En algún momento En el cual hizo un click? Yo soy muy monotemática Pero ya saben dónde El punto se renueva Estoy tratando de decir algo Sin bajarla A ver Yo hice un click En mi vida Cuando me di cuenta Que no quería pelear más ¿Te cansaste de pelear? Me cansé Me re estresaba Hice un click Y me di cuenta Que hay batallas Que uno tiene que elegir Sus guerras Que no tenés que dar Viste Tanta pelea Por nada ¿Sabes qué? Que alguien que no te conoce Diga algo de vos Pero más en lo profesional Que en tu casa Por así decirlo Yo en mi casa No peleo con nadie No, hoy no Bueno, igual en su momento Así re peleaba Con todo el mundo Por cualquier cosa Me decías algo que no Y yo me iba a la guerra Por cualquier cosa Ahí me parece que hice un click Y en el laburo Más que nada ¿Sabes cuándo me di cuenta En el laburo Que tenía que modificar eso Cuando una vez Una señora Me cruza por la calle Y me dice Ay no Me dice Hola, ¿cómo estás? Que se yo Me saluda y me dice No pelees más Estás muy enojada Y yo dije Boludo Yo no soy así ¿Qué carajo me está pasando? La señora ¡Eh vieja chota! Ahí piña nada más ¿Qué es mi vieja? ¿Qué pasa? Y ahí me di cuenta Que no era No era lo que yo quería mostrar ¿Entendés? Como que yo no era eso Entonces dije No, ¿qué? Ni en pedo Y ahí Nada, me relajé un poco Obviamente Con un psicólogo en el medio Con mi psicóloga Silvia Que la amo Pero está bueno lo que decís también Porque una cosa es dejar de pelear Otra cosa es elegir las batallas Y sabes defenderte Digo Sabés que en algún momento En que si Yo rezo por callarme la boca Nada más O sea, en un futuro Vas a volver Rezo A abandonar un móvil O no Ay, sí son Sí son Sí, por favor Es la esencia que queremos ver Es que me di cuenta Que lo mejor es tipo Sonrisas Y bueno Pero para pelear Se necesitan dos Es verdad Lo dijo Silvina Escudero una vez Y de ahí me quedo Pero ¿Cuál es este tipo? También dijo En el momento voy tomando Tipo temperatura O sea, como que siento Que el fuego me Está Te invade Sí, sí Y digo Por favor Sol Por favor Por favor Por favor Y me voy Y cuando voy al auto Le digo Aguido O sea, la persona La destruyo Lo logré La destruyo en cinco segundos Porque viste Cuando estás ahí Como en la intimidad Y le digo a Aguido Todo lo que pienso de esa persona Como, ¿sabés que me dijo tal cosa? Y diría Y después como que ya está Que ahí entre Y yo Ya la sacaste del sistema Ya está Ya la bardié Pero nunca se entera Ella cree que está todo bien Bancamos esta Sol Renovada Ay, me encanta Zen Soy una mejor persona Yo hacía eso De sacar toda la mierda Que me pasaba En el Cantando ¿Cuando cantabas? Sí Tipo ahí en el estudio Nada Todo que sí Que sí Que sí Que sí Terminábamos Cambiar Vestuario Todo No sé qué Íbamos con el equipo A la esquina Y ahí Ta, 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 ta Nos sacábamos toda la bronca De lo que nos pasaba Y después Tipo Subíamos al auto Y yo me iba a mi casa Y a la media hora como Bueno, pero mañana vamos a decir esto Que no sé qué Como todo en paz Todo tranquilo ¿Viste? Pero nos sacábamos la bronca De lo que nos pasaba Pero nunca lo decíamos al aire Ni le faltábamos al respeto a nadie Pero está bueno eso Porque si no A veces ¿Qué haces con eso que te pasa? Que también No querés reaccionar así No querés decirle al otro Hijo de puta Lo que sea Mismo en la calle También me pasa mucho en el manejo Que si te querés pelear Cuando uno viene en la mala Y te querés pelear con uno Te das cuenta Que te peleás en todas las esquinas Todo el mundo maneja mal Estaciona donde quiere Pone la baliza Te cruza el auto Entonces te podés violentar Todo el tiempo Entonces tenés que aprender A que Che, tenés que dejarlas pasar Y tenés que dejarlas pasar Muchas O sea, y no toco más la bocina Por ejemplo Acepto que esté a punto De que me choquen Ay, yo sí Yo soy fan de la bocina No, no Yo insulto Yo creo que Todavía a mí no me escracharon Ni jugando al fútbol Ni manejando Porque nadie me debe conocer Digamos Porque es como Yo a veces me voy a la mierda O sea, yo soy idiota Me da mucha risa Imaginarte a vos Con la tremenda camioneta Toda ahí pequeña ¿Seguís con esa camioneta? Tengo otra ¿Más grande? ¿La misma marca? La Kik La Kik de Nissan Ah, ok Muy bien Eh, no El... ¿Qué? ¿Nuestra embajadora? Nissan Podrán ¿Vos, Suario, en qué momento Hiciste click? Ay, un montón de veces Hiciste click Yo soy muy Aunque no parezca muy reflexiva Y hago muchos clicks Pero estaba pensando Algún click para no bajarla Pero... Bájala, bájala No, no, no No, un click que hice Era... Yo estaba... A mí me... Estaba haciendo un tratamiento Que me cambió mucho el cuerpo Y me costó mucho aceptarme El... O sea, es como que Viste cuando vos tenés Una percepción de tu cuerpo De una manera Y te ves en el espejo Y no... Y hay algo que no... No es que está mal o bien Pero no... Es como... No, no, no Fue un cambio grande Fue un cambio como distinto Y no me hallaba Y creo que un día dije No, como que Es una guerra constante Igual, viste Como... Pero digo, bueno Un día dije Bueno, yo estaba haciendo gimnasia Y me obligaba a ponerme top Y, digamos, ir como... Sin, digamos, sacarme la remera En el gimnasio Y tratar de convivir con él Digamos, mientras al principio No me gustaba Pero tratar de hacerlo De verme para... Que sea natural Claro, para que deje de molestarme La imagen O empezar a acostumbrarme A la nueva imagen Sin que me moleste Y creo que el click fue de... Me costó, pero fue un click Y decí, bueno, no, basta Me voy, me saco la remera Y quedo en top Y, bueno, esto es lo que soy Y mientras más me voy viendo Más me tengo que ir aceptando ¿Y eso lo charlabas con alguien? ¿O eran decisiones Que ibas tomando vos? No, no, yo sola Yo sola era como algo personal Viste que como el autoestima O cómo te ves Es como algo medio personal Sí, sí, obvio Si te gusta, no te gusta Cómo te ves Y fue como decir Y también un poco cultural No, eso seguro Es como lo que uno está también Pensando que es bien y mal Por eso es como decir, bueno Me acepto Como, digamos Es lo que soy, digamos, también No podés salir No podés esquivar lo que sos No, y en definitiva Vas a convivir toda tu vida Con vos mismo Entonces lo más importante Es poder aceptarte Claro Entonces empecé a hacer eso De decir, bueno, ya está Me voy con un top Y que se me marque la panza Y ya fue Bueno, Jorge Siento que tuviste momentos Como de tomar Bastantes decisiones Porque mucha gente cree Que Jorge es chileno Y en realidad es de Venezuela De Venezuela ¿Cómo fue el momento De decidir y tomar la decisión De irte de Venezuela a Chile? ¿Sabes qué? No fue una decisión Todo el mundo me pregunta Lo mismo como de que Si fue una decisión Y no fue una decisión Fue como que Estaba terminando la universidad Y he contado tantas veces Esa historia Tú ya te la sabes ¿Cuántos años tenés? Pero ustedes no Tengo 26 Y cuando... Ya me dije Ya dije que tengo 26 No se dice Ni le da ni el perfume ¿No te gusta decirle Le da tampoco? No, te engañaron Te engañaron ¿Hasta qué edad viviste en Venezuela? A esos re joven Hasta los 18, 19 Ah, un montón Justo ahí emigré a Chile Pasa que estaba como Yo salí del colegio a los 16 Es como re típico salir De 16 del colegio en Venezuela ¿Pero terminando? ¿O es típico salir sin terminar? No, no, no Típico salir como del colegio A los 16 O sea, terminarla Ah, como terminarla Ajá Y luego irte a la universidad Y de que nada de esperar O sea, familias de que ya A estudiar Y es como Tienes 16 Ni en pedo sabes Qué vas a hacer con tu vida Total Acá también igual Sí, pero bueno Como por Yo, ah ya Bueno, quiero estudiar comunicaciones Y bueno, me fui a estudiar En otra ciudad Porque, bueno También soy de un pueblo enano Que nadie conoce ¿Cómo se llama? Se llama San Juan de Colón Y queda como en Táchira Que es otro estado No sé cómo se dice acá Provincia, ¿no? Sí Sí Claro En otra provincia Entonces mi acento Es completamente diferente Como al de la gente promedio En Venezuela Que como que el que estaba acostumbrado Es como el de Maracá O el caribeño O el claro O el de Caracas Caracas ¿Y a dónde te fuiste a estudiar? Entonces me fui a Maracaibo A estudiar la universidad Y bueno, ahí Como que estaba terminando Ya la situación en Venezuela Estaba bastante heavy Y dije ¿Sabes qué? Me voy Pero fue porque Unas amigas se iban Y yo estaba In love en ese momento Y dije No te vas solo ¿Dónde estabas? No lo escuché En Maracaibo Y entonces como que No, que estaba in love In love Ah, in love De novio Ah, in love Entendí En un love No, que estaba enamorado Es un tipo de Un canal de Disney ¿No? Un canal de Disney Y me fui O sea, dije No, pues te vas Yo me voy también Y fue como Decisión así De la nada ¿Me entiendes? Me fui a Chile Y fue heavy Porque no sabían No tenía idea De cómo era Chile ¿Me entiendes? Tipo nunca en mi vida Había ido Era como todo nuevo para mí Hablaban súper diferente Acostumbrarte también A un montón O sea, más que Y eras chico también ¿Qué edad tenías? Sí, tenía 19 recién Ah, re chico Y nada De a poco como que Todo se fue dando Llegué como a hacer Como todo desde cero yo Como A ver, no tenía nada Era un país nuevo Completamente para mí Y como que Siempre mis papás Me habían dado todo Y era como Empezar esta nueva vida Solo ¿Me entiendes? Como sin nadie Que me diera absolutamente nada Entonces, bueno, nada Como que empecé a trabajar Trabajé en mil cosas Luego empecé a trabajar de modelo Luego también Tenemos otras cosas Y luego se dio Lo de las redes sociales Que fue como literal Un cambio total en mi vida ¿Y cómo sucedió lo de las redes? ¿Fue pasando O de repente tipo influencer? Pasa que yo trabajaba antes Como modelo Y como que Vas entrando como un poco al medio Igual, quieras o no Como que Estabas en redes Entonces A mí me gustaba mucho Y yo tenía otro trabajo Y era como Yo empezaba a hacer como videos Como más un tema como de No porque lo viera como un trabajo En verdad jamás me imaginé Que iba a trabajar de esto Pero decía como Quiero tener algo Que sí me guste hacer ¿Sabes? Como que trabajaba En cualquier cosa Y era como en verdad Eso no me llenaba Entonces como que lo hacía Como por drenar un poco Entonces empecé a hacer videos Que los veía mi mamá Y mis amigos Pero me gustaba un montón Porque lo disfrutaba mucho Me armé como un set En mi casa Y tal Y bueno Empecé a hacerlos Y nada Como que bien Y un día me dice una amiga Como Oye ¿Sabes qué? Hay una aplicación Que se llama TikTok Una plataforma Que se llama TikTok Y está buena Y yo Amiga me da un cringe En la vida Una canción de Doja Cat Se hizo ¿Se acuerdan? Sí Tipo re de pandemia Y Sí Muy Y digo como ya Bueno hagámoslo Hicimos tres videos Y de los tres videos De que un failed Un video que sí salió Según yo Y otro video que era como En joda Tipo no hacíamos nada Y los subí los tres Porque me chupaba un huevo Tipo literalmente Claro No tenía nadie ¿Sabes? Tipo no me seguía nadie Y dije como ya Lo subo los tres Lo subí A cualquier hora Tipo nada que ver Lo subí Y ese día no vi nada Esa 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 canción Esa Ay que nostalgia Y el baile era de que ¿Se acuerdan? Sí Sí Bueno Entonces nada Como que empecé a hacerlo Nada Ese día como que no vi nada más Y al otro día me levanto Y tenía dos mil seguidores Y yo dije Ay Este algoritmo no me quiere Amor De repente me interesa TikTok Claro De repente el cringe ya no estaba Y dije como Ay que cool Bueno nada Y dije Voy a hacer cuando tenga tiempo Pero para mi sorpresa La semana siguiente Justo nos encerraron Fue como justo el momento Pandemia Claro Y ahí arrancó Claro nos encierran a todos ¿Cuánto duró la pandemia Ya en Chile? Como seis meses O sea encerrados Encerrados De que no podías salir Y tenías como de que por tu cédula Podías salir solamente A ir al supermercado Y cosas específicas Claro Wow Sí Entonces como Nada Dije como No tengo nada que hacer Estaba en mi casa Literalmente sin hacer nada Y dije Bueno Pinto TikTok Y bueno Y nada Empecé a hacer TikToks Y hacía de que tres O dos al día Porque decía como Puedo hacer Y hacía cualquier cosa Hacía de que lipsync Cualquier cosa Entonces bailes Yo bailando Bailarín Sí Sí No No Yo Tú En el bailando Cállate Y empecé a hacer Y cuando pasó como dos meses Ya tenía como 300 mil seguidores en TikTok Que para mí era guau O sea literalmente era Es guau Sí ¿Sabes? Entonces nada Como que me apliqué mucho Y en cuestión de como seis meses Yo tenía como 700 mil seguidores en TikTok Que también aparte me hizo crecer en Instagram Pero lo que pasó fue que yo Como que quería hacer también mis videos Que eran como más deluxe Pasarlos a TikTok Y como que no sabía que se podía Entonces como que empecé a subirlos Y les fue Les empezó a ir súper bien Y dije como Ah pues puedo hacer los dos Y como mezclar ¿Viste? Como hacer como de todo Que era lo que hacía la gente en ese momento Y bueno El resto es historia Uy no Jorge ¿Y cómo fue para ¿Cómo fue también Encontrarte con Los comentarios de la gente? Porque me imagino que también Así como había gente que te seguía Y había mucha gente que Hacía preguntas sobre tu sexualidad Sobre tu vida Sobre tus cosas En cómo llamarte También era mucho un tema En cuestión Digo de la gente ¿Cómo lo viviste eso? ¿Y cómo fue también Explicárselo a tu público? Fue un montón Porque yo creo que Básicamente Como que el hecho De hacerme como viral En esa plataforma Era porque la gente Se cuestionaba mucho Porque se llama Jorge Y se ve de esa manera ¿Sabes? Pero también fue un proceso Como que todos empezaron a crecer conmigo O sea como que al principio Yo quizás era un poco más Menos femenino O sea no Siempre sigo femenino Pero quizás Era menos Bueno también está eso De que las transiciones Hacían que la gente Se cuestionara mucho El before and after Era como Impresionante Es muy increíble Me encanta Ay no me encanta Creo que eran mis videos Como más virales Porque la gente Se lo cuestionaba mucho Ahí me aparecieron a mí Todos Sí a mí también Me aparecieron a mí Todos Creo que nos ponen En jaque un poco a todos ¿No? Porque es como Que te huele a la cabeza O sea como A mí la verdad Que me da lo mí O sea yo lo veo Como algo normal Claro Pero claro Porque es mi realidad ¿Sabes? Total Pero No creo que lo que tiene que A lo que se refiere Sol Es que vivimos en una sociedad Tan cuadrada Por ahí Y tantos conceptos Sos esto Esto o aquello Y vos venís a abrir También la posibilidad De contar tu forma De ver la vida Y de que No hace falta Que nosotros lo entendamos Mientras vos lo entiendas Y te quieras manejar así Total Vas a estar bien Creo que también igual Era uno de mis propósitos En redes sociales Porque Como que Cuando estás como de este lado Con una realidad distinta Justo lo que dices Como que vivimos En una sociedad súper binaria Que tú es hombre y mujer Y no existe nada más Es como que Te cierras un poco A la posibilidad De ser otra persona O no ser otra persona Ser tú mismo básicamente Es como En verdad te privas Te privas de disfrutar tu vida Como quieras Yo tengo como una cosa Que me dijo mi papá Que es que si no le haces daño A nadie Pues o sea Como que tienes derecho A ser feliz ¿Me entiendes? O sea A hacer lo que te dé la gana ¿Me entiendes? Con tu vida Entonces como que Eso me ayudó mucho Bueno también fue una deconstrucción Con mis papás Porque mis papás son de Venezuela Y como que Fue todo un proceso igual Como que ellos entendieran las cosas Y cuando justo yo me fui de Venezuela Como que Yo seguía siendo Como su bebé Su otro bebé ¿Sabes? No es como que haya cambiado Pero obviamente físicamente Hay muchos cambios ¿Tuviste charla con ellos? Sí Sí, sí, sí Lo sabes Lo sabes de mujer Sucede que cuando yo me fui Yo volví Cuando tenía un año En Chile Volví a Venezuela Y claro Yo ya tenía Yo me fui de Venezuela Con el pelo como tú Claro Entonces claro Yo les dije a mis papás Que yo me iba a dejar crecer el pelo Porque como trabajaba de modelo La agencia me había pedido La agencia me había pedido tener el pelo Y claro Entonces como que les digo eso Y me dicen como Ah ya bueno Genial No pasa nada Igual nunca me cuestionaron nada Como que en general Yo siempre he sido la misma persona Y nunca Nunca he tenido como Esa ansia De tener que ser masculino Frente a ellos ¿Sabes? Como que siempre fui la misma persona Yo era de que Le escogía la outfit a mi mamá Desde que tengo 8 años ¿Sabes? Entonces como que nunca hubo tema con eso Pero claro Obviamente O lo demás era como Mucho más para ellos Porque no tenían información al respecto Yo creo que eso es El principal problema Cuando tú desconoces de temas Y siento que la sociedad en general Y capaz me incluyo también Como que Es mucho más difícil entenderlo Pero también Es más fácil juzgarlo Que entenderlo ¿Sabes? Es como que Para ti es más sencillo decir No lo entiendo Es cualquier cosa Rechazarlo Claro En vez de aceptarlo En lugar de decir como Oye Quiero entenderlo ¿Sabes? Pero con mi papá fue completamente distinto Porque ellos sí tenían como La disposición de entenderlo ¿Y te sentiste rechazado? Y un montón de veces Pero como que al final Es mi vida O sea como que Es parte de lo que hablábamos Como que Estás tan tan Criado de una forma Binaria Y como una forma como tan No sé Como De que todo es Lo que hacen las mujeres Son de las mujeres Sí Está todo construido para eso ¿Sabes? Todo segmentado también Claro Desde que estás en la panza Sos mujer Y te cobran la ropa rosa Y ya está todo adoctrinado Sí, sí Todo está súper dividido Que al final Es como complicado ¿Viste? Cuando estás como fuera de eso Cuando te escapas un poco De la realidad común Sí O lo que la gente Considera común Evidentemente hay rechazo Es como que también ser Mujer y varón Es una perfo Porque vos te dicen Que sos varón Y tenés que ser de una manera Y ser mujer Te dicen que sos Entonces vos vivís en una perfo Sí, totalmente Nada más que es la perfo Que está permitida Pero es una perfo Sí, pero ¿sabes qué? A mí Tal vez es como Lo que más me pone Como en jaque Es como No cuestionar Digamos Poner, no sé Tal se siente Una mina O sea, para mí es una mina Porque lo decidió así Porque se siente así Porque, ¿sabes? Lo que me está diciendo Che, a mí me decime No sé Marta Marta, ¿entendés? O sea, yo no la voy a jugar A mí eso no me hace nada No me molesta No la voy a rechazar ni nada Pero, ¿sabes? Jorge, con vos Es como lo raro Es esto de Jorge, ¿no? Cambio mi nombre Eso es lo que me pone en jaque ¿Entendés? Claro, claro, claro Creo que lo que le voy a poner en jaque A todo el mundo O a Es como Decidite Che, loca A mí que La gente te debe decir eso Claro, no a vos No, Jorge, ¿a vos qué te pasa? ¿Qué me pasa a mí con eso? ¿Entendés? O sea, yo soy la que estoy mal Si te haces el cuestionamiento tú Claro A mí eso me encanta Literal que me encanta Pero sí debe pasar un montón Te debe pasar un montón Yo creo que el cuestionamiento Se lo hace la gente Y me gusta igual A mí me encanta Me encanta Total El otro día estábamos cenando Con unas amigas Y de repente llegó Alguien, un amigo de ellas Y se sienta en la mesa también Y como que estuvimos hablando Todo el rato tal Yo nunca me presenté Fue como hola Y se sentó Hablando, hablando, hablando Y de repente me dice ¿Y tú cómo te llamas? Y yo, Jorge ¿Qué? Sí Y yo, Jorge Pero eres una mujer Y yo, no Entonces ahí se empezó A cuestionar mucho Y fue como que Explica Claro Mis amigas estaban en plan de No, no, no Sí, es Jorge, es Jorge Como que sentían Que yo me iba Como a incomodar Y en verdad Es mi día a día ¿Sabes? Tipo, en verdad Yo no tengo tema O sea, siempre y cuando sea Con respeto Yo creo que está bien Mientras venga Como desde el respeto Todo nice Si ya te dicen Como un montón de cosas Es como a ver Pero fue muy tranqui Pero sí, me pasa un montón Pero lo veo como eso Lo veo como gente Que al final Tiene, carece de información Total Y no como, no lo digo Como en sentido Como Despectivo Despectivo Claro, lo digo como En verdad No tienes esa información Y capaz que yo te la puedo dar Y ves tú Que haces con eso Con eso, ¿me entiendes? Como que El problema es el otro Claro, el problema es tuyo Si es que para ti Es un problema Sí, sí, sí Pero eso Volverá esto de tus papás Ajá, sí, sí Porque yo me pierdo siempre Te fuiste un año a Chile Volviste con el pelo corto Pero diciéndoles que vas a tener el pelo largo Por la agencia Claro, por la agencia Les digo eso Y vuelvo a Venezuela Justo con el pelo largo Pero a ver Tenía el pelo de que ¿Cómo le dicen acá cuando tienes el pelo? Carré 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 Tenía carré Porque cada un año Tampoco te creció todo ese pelo Claro, no, no, no ¿Cómo le dicen a usted al carré? ¿Cómo le decís pelo cortito? Por ahí En Venezuela quizás María Elena Fuseneco María Bonita María Bonita, me muero De repente Y en Chile es Melena 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 Se le dice Bob también, ¿no? Sí, corte Bob también Sí, sí Ah, bueno, bueno Pero esa es más internacional Yo decía todo Jorge está mirándolos a ustedes Escuchando a los chicos Y de repente otra voz Del más allá que es Zobie Ay, yo pensé que eras tú No A mí se sabía No Bueno Y Nada Después Pasó que con mis papás Justo vuelvo a Venezuela Y yo con ellos No había sido como libre del todo O sea, no les había dado Como mucho detalle en mi vida Porque tampoco me lo habían preguntado Pero yo te puedo hacer una pregunta Obvio ¿Cuándo fue el momento En el que vos entendiste Cómo te sentías, digamos ¿Cómo te identificabas? O sea, ¿cuándo fue el momento Que dijiste Yo soy esto? ¿Viste? Como más allá de lo que De lo que me digan De lo que Debería Porque en realidad Es lo que te dice la sociedad Que no es Pero digo, ¿cuándo fue el momento Que vos dijiste Que hiciste el click Básicamente? Es que fue como muy Lo que me pasa a mí Es como que Yo siempre tuve el apoyo De mi entorno ¿Me entiendes? Como que nunca me juzgaron En nada Nunca fue Y claro, en Venezuela Yo sentía que Lo máximo que podía hacer Era gay Porque todo lo reducen A que eres gay O sea, todo lo mezclan ¿Viste? Como que está La orientación sexual La identidad de género Y la expresión de género Y ninguna consecuencia de otra Entonces como que Si tú eres Claro, si tú eres gay Que es orientación sexual Automáticamente Tu identidad de género Es Eres una mujer Claro ¿Sabes? Y es como No, bebé O sea, hay muchas más cosas ¿Sabes? Y luego la expresión de género Que es Finalmente como te muestras Ante el mundo Puede ser femenino O masculino Ninguno de los dos Y al final es como Tu problema Y eso no va a definir Que te gusten los chicos O las chicas O que seas una mujer O un hombre ¿Me entiendes? Es como que Todo es muy como Ninguno es consecuencia De ninguno Entonces como en Venezuela Es todo junto Claro Entonces claro Yo decía como bueno Ya, soy gay Ya está ¿Sabes? Digo, no hay nada más Luego migro a Chile Y me doy cuenta Que hay un montón de cosas más Conozco a varias de mis amigas Que son mis amigas hoy en día Que me dieron muchísima información Y fue como que Ah Yo el otro día te decía Que si yo no hubiese tenido La información que tengo hoy en día Capaz que hubiese transicionado Porque probablemente Era lo que más se acercaba A lo que yo sentía ¿Sabes? Como que de repente Yo hubiese dicho Ah, soy una mujer Porque no hay otra salida No hay No puedes ser ambas O no puedes como Simplemente ser tú Y ser femenino Y ya está Claro Entonces como Eso Como tener toda esa información A mí me ayudó ¿Me entiendes? Como nunca hubo como un Algo Como que detonara algo Yo creo que la información Eso Claro Como tener la información De repente hizo que yo Fluyera ¿Sabes? Me permitiera cosas Pasa que también Antes de la pandemia Yo no me permitía muchas cosas Y luego TikTok También A pesar de que me dio cringe Al inicio Fue una plataforma Que en verdad Me hizo crecer mucho A mí también Que había mucha libertad También Porque había mucha gente Que literalmente Me daba muchos comentarios Muy lindos O sea, yo creo que Una de las cosas que me pasó A mí cuando yo estaba pequeño Era que Yo estudié en un colegio De monjas Ok Entonces Era muy Muy católico Muy Muy cuadrado Muy cuadrado Entonces cualquier cosa Que tú hicieras Era un tema Era un tema Y yo pues siempre fui Muy, muy, muy femenino O sea, como que Por más de que Antes tuviera el pelo corto Y qué sé yo Siempre fui muy femenino Entonces como que Yo estaba siempre con mis amigas Yo nunca estaba con los niños A ver, también mi colegio Era antes de niñas Luego fue de niños y niñas Y en mi salón Habían 10 niños Y 30 mujeres Claro Entonces era como Claro, yo tenía más relación Con mis amigas Porque, qué sé yo Como que te llevas mejor Con las niñas Es como mucho Hay menos estigma Hay más aceptación Tenías como más afinidad Claro Y yo estaba siempre con ellas Y qué sé yo Un día llaman a mi mamá Y le dicen como Tu hijo tiene actitudes extrañas No Y ahí me ves a mí Con 7 años así De que ¿Cuál es? ¿Sabes? Tipo ¿Qué actitudes? Entonces como que Le dicen como No, es que estás siempre más Con las niñas Que con los niños Y eso está mal Porque a la larga Le van a hacer bullying Va a crecer y va a ser Un niño bulleado Y cualquier cosa Y yo de que sí Tiene razón Sí, 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 sí Y como yo también Vengo de una familia Súper católica Mi mamá Me acuerdo que Llegamos a la casa Y mi mamá nunca me dijo nada Nunca fue como de Tienes que cambiar o tal Pero me dijo como Bueno, ya sabes Que te tienes que comportar O qué sé yo Pero nunca O sea, siento que Las cosas que me decían mis papás Siempre era por el exterior No era como por ellos Nunca fue por ellos No sentías la carga De la presión de tu familia No, no, no En lo absoluto Entonces como que Claro, yo Ahí me ves yo Con 8 años Tipo Sí, yo tengo que cambiar Entonces Yo hiper católico En ese momento Porque nos acostumbraban De que cuando estabas chiquito Antes de dormir Tenías que rezar Claro Yo también Re de costumbre O sea, te arrodillabas Yo no me arrodillaba Sí, te arrodillaba Literal Entonces ahí me ves a mí Yo así Arrodillado Y diciendo Diosito Te pido Que mañana Sea una persona normal Ay no Ay no Me importe el alma Porque En mi cabeza Yo venía defectuoso ¿Viste? Tipo Yo decía Yo estoy mal Yo estoy mal Tengo que cambiar Es que no era tu cabeza En realidad Era la info que te bajaban ¿Entendés? Claro Me imagino también Tus viejos Es como Tampoco No es que No apoyarte Sino el no querer Que tu hijo sufra ¿Viste? Claro Claro, justo ¿Qué haces para que no sufra? Es como Y en realidad Lo mejor es apoyar Y acompañar Lo que sientes Totalmente Sí Sí, apoyen Te escriben muchas personas No sé Madres, padres Por ahí Que buscan Con algo Que justo Por eso conté Como esta historia Porque justo Lo que me pasó Con redes sociales Que digo Como que al final Me ayudó mucho Como a liberarme A ser yo Fue parte de eso también Como que habían Muchas mamás Que me escribían Claro Como que estaban Criando a sus hijos Desde la libertad Y eso a mí Me ven reflejado algo Pero también es También es como Una forma de enseñar ¿Viste? Como ver también Y decir Ah Como Tratar de manejarlo De otra manera De lo que estamos Acostumbrados a ver De cómo se manejan Con los hijos En situaciones En situaciones Que no son Las Habituales Mujer Varón Se comporta Fue al fútbol Baila Danza Totalmente Y incluso Profesores O sea Profesoras Me escribían También lo mismo Y para mí Era como Wow Que loco Que cuando yo Estaba chiqui Tipo La profesora Fue la que llamó A mi mamá ¿Me entiendes? Y en este momento Todo se volteó Fue como Lindo Porque al final Como que Yo creo que Lo que tenía que hacer La profesora Porque ella Claro Ella se preocupaba Quizás en ese momento De que yo No la pasara mal Pero lo que tenía que hacer Era educar a todos Y decirles como Oye Él es una persona Que es Igual que tú Con gustos diferentes Y no por eso Tienes que hacerle bullying ¿Sabes? Creo que tenía ella El poder Y no lo supusar No, no Aparte justificaba El bullying Porque Es decir Tienes que modificarte Porque si no Vas a tener bullying Y no es el problema De la modificación Pero claro Es la misma Falta de información Estamos hablando De un colegio de monjas O sea Digo Sí, no, no Había una Desinformación Heavy Y totalmente eso Totalmente Entonces como que Sí, al final Como que es súper lindo Porque las redes sociales Al final hacen eso Como que te hacen conectar Con un montón de gente Y de alguna u otra manera Sí, contar tu historia Y que gente también Se puede identificar con eso Y que se sienta acompañada Porque hay mucha gente Que quizás le pasa Lo que te pasó a vos En su momento Y que se encuentra Un poco como solo Creo que igual Hoy en día Es un tema como Mucho más hablado Y mucho más Para mí es un colegio Bueno, pero para mí Es un poquito más Sí, cada vez un poquito más Pero no lo suficiente No, no Sí, sí Pero imagínate esto Ese tipo de videos En donde están esas transiciones En donde uno quizás No entiende O se siente identificado Y ver que vos lo hacías Con esa impunidad Con esa alegría Con esa naturalidad Impulsa mucho Y da mucha empatía Y ayuda muchísimo Para la gente Que se siente de esa manera También Sí, sí, sí Totalmente Como que yo creo Que al final El trabajo en redes sociales Es eso Básicamente como Mi trabajo Hablo de mi trabajo Es como quizás Educar un poco A la gente Lo que me pasa Es que cuando yo estaba Peque también Yo no tuve referentes Claro, bueno Y hoy sí Yo decía como ¿Qué hay? Y hay muchos que tienen 10 años Y tienen en TikTok Y te miran Y dicen Ah, mira ¿Ves? Que está esta posibilidad También No hay que definirlo Ni catalogarlo Totalmente O sea, como que yo creo Que eso me pasaba Como decía Qué loco De pasar a no tener referentes A quizás No me quiero poner como un Pero como que quizás Algo Inspiración para alguien Qué sé yo Lo que sea Y al final Como que en verdad Lo valoro demasiado O sea, como que siento Que es como Lo que más valoro De las redes sociales Sí, totalmente Y aparte Causá también Que interpelás A las otras personas Que investiguen Y se informen Y que averigüen Y que sepan Claro, totalmente Bueno, lo que Ahora volviendo a eso Además Sumando a todo esto Hacés un contenido increíble O sea, que da placer ver Muy real O sea Yo tengo una captura Tuya con un vestido Que quería hacerme En un momento Unos rojos Unas cosas así Unos rojos Que tenía como Unas mangas grandes Ay, amor Te lo doy Se muere No se lo diga dos veces No se lo diga dos veces Porque se va Está en la puerta De tu casa Ya Ya sacó un pasaje Bueno Bueno, si vos insistís Para sacarlo Que te estoy pidiendo Un vestido No, pero igual Pasa que ya hay cosas Que Y yo creo que nos pasa A todos Que una vez que lo usamos Es como Si son muy notorias O sea, si son como Ese vestido Que en verdad Es un vestido Que tú vas a recordar En tu mente Porque tenía De que muchas cosas Obvio que sí Bueno No No, tus viejos Siguen Sigue en Venezuela ¿Y qué tal Con esa situación? ¿Vos podés ir? Porque acá también Se habla mucho De ese tema Pero ¿Cómo están tus viejos? Mis papás están súper bien Tenemos una relación Increíble en este momento La verdad es que Valoro demasiado eso Porque no todas las personas Siento que Que tengas buena relación Con tu familia Siendo una persona Este... Diferente No, no es diferente No, claro Igual Claro Es re valioso Tener una buena relación Con la familia Punto Pero claro Pero es un montón Porque al final digo Como Para Para no todas las familias Es como No todas las familias Tienen como la posibilidad De abrirse a sus hijos Entonces como que Que yo tenga eso Para mí es un privilegio ¿Me entiendes? Como que yo digo Qué lindo que pueda tener A mi familia Que me apoya siempre Desde el día uno ¿Me entiendes? Es más eso Sí, aparte También sacar Que eso de ser diferente Es diferente Es algo de Malo Malo Somos diferentes Sí, no, yo no lo digo Es diferente capaz Pero digo capaz Que lo ves desde un lugar Digo Sí, somos diferentes Todos somos diferentes Totalmente O sea, como que yo En un momento Ser diferente Para mí era un tema Ahora ser diferente Me encanta Claro Literal es lo que soy ¿Sabes? Como que me encanta Ser diferente Pero sí fue un proceso Para tus papás también Fue un proceso Fue de a poco Fui de a poco Cuando mostraste un video De TikTok Bueno Yo quiero saber Qué pasó cuando llego Con el pelo largo Eso Bueno, llego con el pelo largo Pero yo seguí Haciendo la misma persona Y con Lo que pasa es que yo No me había abierto a ellos Tanto porque yo decía Tengo una vida Afuera de mi casa ¿Sabes? Tipo yo me voy a Chile Y ellos no saben Qué hago yo en Chile Entonces como que Me pasaba que me iba a quedar Un mes solamente en Venezuela Y decía en mi cabeza ¿Qué hago? Literal diciéndoles esto Y poniendo como Este tema en la mesa Si en verdad Tenemos tan poquito tiempo Como para estar juntos Y lo vamos a O sea, lo vamos a desaprovechar En esto ¿Sabes? Como en ese momento Yo decía eso Y dije No, no les voy a decir Ni en pedo No les digo nada Y me vuelvo a Chile Cuando yo me vuelvo a Chile Yo vivía ya Con mi novio Con mi novio En ese momento Y les digo como Ah, les muestro mi casa Para esto como que Ellos lo conocían Porque lo conocen Como mi amigo ¿Me entiendes? Tipo nunca lo conocieron Como de que nada más Entonces como que No, vamos a hacer roomies Justo Y claro Les muestro como Les hago Ah, les voy a hacer room tour Porque yo Y Lusa Voy a hacer un room tour De mi casa Con mi roomie Gay Y entonces tipo Ya Empiezo a hacerles Les muestro tipo La parte de abajo Tal Subo Y les muestro tipo La habitación Y entonces Una En la habitación Una Una habitación Una cama doble Una cama doble Y dos cartelitos Acá dormo yo Claro Me dice mi mamá como ¿Por qué hay una cama nada más? Claro Amo, amo Y yo tipo Adiviná, mami Y yo no, no, no Ay, porque no llego la otra todavía Le dije en ese momento Y me dice como Ah, bueno, sí Todo bien Tranqui Ya Me encantó el departamento Y yo, sí, hermoso Chao Le cuelgo Y bueno Pasaron un mes o dos Y de repente me llama Y me dice como Su papá está molesto Porque usted No ha comprado Ah, porque en mi pueblo Hablamos de usted Ok Amo eso Entonces Es muy de novela ¿Viste? Entonces que usted Sí, su papá está molesto Porque usted no ha comprado Su cama Y no sé qué Y bla, bla, bla Y yo como No, es que todavía no ha llegado Y después como que me dijo Una cosa Que al final fue como Que a mí me dije como Ay, ya está Tipo, ya Ya, voy a cumplir Iba a cumplir 21 creo En ese momento Y dije Basta Entonces agarro mi celular Lo pongo Y le digo Tenemos que tener una charla Pongo el celular Ay no Y empecé a llorar A llorar A llorar A contarles Como una parte de mí Porque al final les decía Como bueno ya Lo intenté muchísimas veces Y ustedes son conscientes de eso Y en verdad No, o sea No da Tipo en verdad No puedo No puedo No puedo Es algo que no Que no está en mí ¿Me entiendes? Como que en verdad Esto soy yo Y no Y como que Al final lo que yo les decía En ese momento Es como no va a cambiar Nada de mí O sea yo sigo siendo La misma persona Simplemente con una Preferencia distinta ¿Sabes? Como con gustos diferentes Pero sigo siendo yo Entonces como que Al principio mi papá Lo entendió re bien Que mi papá es un señor Que igual es como Criado a la antigua Sí, sí, sí Como en Venezuela Piensan que no hay información Respecto a muchos temas Capaz de quien menos Te lo esperabas Y claro Y en un pueblo Es mucho más escasa La información Entonces claro Mi papá lo tomó Claro Me acuerdo que lo primero Que me dijo fue como Ya, pero ¿te quieres poner tetas? Y yo No Entonces le digo como No, te estás yendo Por otro lado Pero no No, nada que ver Sigo siendo la misma persona Voy a ser la misma persona Piensen que en esto Yo estaba como igual Más masculino Yo tipo no utilizaba Tantas cosas tan femeninas No utilizaba ni vestidos Ni faldas Era como Femenino pero no tanto Entonces Era como más andrógino Como una mezcla Y rara Ay, rara no, mentira Nada Entonces como que les digo eso Mi papá queda como Medio shock Y mi mamá Muda No decía nada Y aparte yo con mi mamá Tenía una relación increíble Es más O sea, tipo literal Yo vestía a mi mamá Desde que tengo uso de razón O sea, te sorprendió más La relación de tu mamá Porque era como A ver Adriana Adriana ¿A qué estás jugando Si siempre lo supiste? Claro Claro Era el meme de Zaira y Wanda Claro Yo de que Dale Entonces le digo como ¿Qué onda? O sea, no me vas a decir nada Y me dice Como tres cosas No me acuerdo qué me dijo Me dijo como No, es que como que yo no me lo esperaba Lorena Claro Ay, es verdad Es que no se lo esperaba Claro Entonces fue como No sé Seguí como hablándoles Y dándoles más información Y de repente me dicen Este Ah, se va la luz en Venezuela Y la conversación quedó cortada No Se cortó ahí el meme Ahí estábamos Ahí estábamos Sí, ahí estábamos Literal soy yo con mi mamá Entonces, este Claro Mi mamá No me dice más nada Porque se cae la llamada Mi papá tampoco Y yo les mando el mismo mensaje A los dos Diciéndoles como Oye, o sea Si necesitan tiempo En verdad yo lo voy a entender Si a mí me costó un montón Abrirme con ustedes Y aceptarme a mí también Entiendo que a ustedes también les cueste ¿Me entiendes? O sea, como que no pasa nada Si ustedes quieren tiempo Yo se los puedo dar No pasa nada Entonces como que me dicen No me respondieron Porque no tenían luz Es que caos De verdad Y al otro día me llaman Y bueno Mi papá había ido De un cura Porque mi familia es re católica A exponerle Que bueno Que su hijo le había contado Que ya no le gustaban las chicas Sino los chicos Hay que curarlo No, después un quilombo Porque después todo Lo demás Bueno Procesos Entonces Les digo todo eso Me dicen Como de que no Que el cura Afortunadamente un cura Como LGBT Progre Sí, sí, sí Como una onda Dios quiere a todos Le dio cátedra a tu papá Sí, le dijo como No, no pasa nada Solamente como que Dale mucha información Que se cuide En verdad En ese mundo Todo es muy turbio Y yo ¿Eh? ¿Cómo mi amor? Claro yo Entonces claro Yo en ese momento Les dije como No, sí Todo tranquilo O sea Y ahí lo que me acuerdo Que me dijeron En verdad Tú vas a seguir siendo mi hijo Independientemente de lo que seas Y no necesitamos ningún tiempo ¿Sabes? Como que no pasa nada Solamente sí cuídate mucho Porque lo que sí nos dolería un montón Es que te llegue a pasar algo Y nosotros no podamos hacer nada Desde acá Entonces fue como Sí, yo me voy a cuidar Todo bien Entonces bueno Ahí fue un peso Que yo me quité Así Vamos, Chile Y dije Si yo hubiese sabido Lo fácil que iba a ser Uy amor Desde los cinco años Amor a los ocho Sí Entonces bueno Nada Pasó que después Evidentemente yo sí cambié Cosa que les dije Que no iba a ser Pero cambié físicamente Porque en espíritu Sigo siendo la misma persona Siempre he sido igual O sea Mis amigos me dicen Como yo te veo Y eres la misma persona Literal Pero en cierto punto Como que te liberaste también Te sacaste esa mochila Y fue como que Pudiste ser tranquila O tranquila, perdón No, como quieras Bueno, eso es otra cosa también El tema de los pronombres Pero Bueno, sí Como mis papás Fue como Empezaron a cuestionarse Muchas cosas Porque claro En ese momento Yo no tenía uñas Yo no tenía el pelo tan largo Yo no me ponía vestido No me ponía falda Entonces como que Empiezan a pasar esas cosas De a poco Y Mi mamá me manda Un video De un tiktoker Y me dice como Qué lindo él Pero por qué se pone uñas Si no es necesario Las uñas Y yo Con las uñas De 100 centímetros Y yo ¿Cómo? ¿Qué? Entonces claro Entonces le digo como ¿Cómo así? Entonces no Porque yo siento que No tiene nada que ver Y entonces ahí Me ven de nuevo Yo tomando mi vaso de agua Poniendo mi celular Y diciéndole Segundo round Jorge versus familia Round 2 Entonces ahí De nuevo Bueno Está la identidad de género Y ahí Claro Entonces ahí ves Ahí tomó nota Fue buenísimo Fue buenísimo Porque agarra Agarra una libreta La amo Mi mamá Agarra una libreta Y empieza a anotar Todos los términos Que yo le decía Para ella después Googlearlos Y entender Ay no la amo La amé Entonces fue lo más Y ella le explicó A mi papá también Y bueno Todo se empezó a dar También después más fácil Porque siento que Un poco lo que a ellos Les preocupaba Era que yo no pudiera Hacer mi vida normal Y luego que ven Que obviamente Tengo una vida Un poco normal también Pero de que Pues digamos De una forma exitosa Como que en verdad Estoy haciendo lo que me gusta Y estoy viviendo de eso A ellos fue como Claro Al final fue como Que se relajaron un montón Porque dicen como Claro si puedes ser tú Y tener la vida que quieres ¿Sabes? Como que en verdad Para ellos creo que eso También fue como muy tranquilizante Y bueno Nada Ahora tenemos una relación hermosa Hablo con ellos Con ellos casi todo el tiempo Por videollamada Y claro No vuelvo a Venezuela Desde hace cuatro años Aproximadamente Porque me da miedo ¿Por qué? No ¿Por ellos? No, no, no Por ellos ¿La familia? No, no, no A mí me pasaba algo también Que era como que En verdad me chupaba un huevo Mi familia No en mal plan Pero era como Si piensas algo mal de mí Bueno Es tu problema Pero mis papás Por el régimen de allá No, no, no Sentía que Con mis papás Era mucho más fácil Porque me interesaban mis papás Y era como Nice Ya que ustedes me apoyen No me importa Nadie más Sí, con otra gente Con la gente que te conocía Antes cuando eras más chico Claro, como que no me interesaba En verdad Como entrar a debatir Con un tío mío Que era como En verdad No, al revés Te la bajas Sí Entonces como que Nunca lo hice Y luego no me preocupa Por eso ir a Venezuela Me pasa que Siento que en Venezuela Yo tendría que dejar Básicamente de ser yo Porque me da un poco de miedo Cómo me puedan percibir En la calle ¿Sabes? Me da miedo Culturalmente Que no sea violado Claro, me da un poco de miedo Porque mis papás O sea, mis papás me apoyan Y voy a estar con mis papás Y todo bien Pero eso no me pone Como en un lugar afuera De protección ¿Sabes? Que tus papás Te hayan aceptado Y hayan aceptado La vida que vos querés llevar No quiere decir Que el resto también Y que sea más fácil Que el país culturalmente Y con la cabeza que tienen Totalmente Pero hace cuatro años No los ves a tus viejos No, no, no Los vi el año pasado Porque nos fuimos de vacaciones A Colombia Y los vi en Colombia Ellos pueden, digamos Porque hay mucho mito ¿Viste? Podés ir, podés salir Tus viejos pueden salir De Venezuela Está todo bien Y pasa que como Yo soy de la frontera Con Colombia Entonces mis papás Tienen fácil acceso A salir por Colombia Entonces buscan el punto Claro Como puntos estratégicos Yo les dije como Mira, la verdad No me siento para nada cómodo Yendo a Venezuela Así que prefiero que nos veamos En otro lugar Y nos vimos en Colombia Ah, eso te iba a decir ¿Los viste? Sí, sí, los vi Y obvio una recarga De energía increíble Cuando ves a tu familia Hay gente que quieres mucho Y que te conoce Como la palma de la mano Es como Es muy necesario Es muy necesario Y tu mamá sin la libretita Ya no le hace falta Ya, ya, ya Vení mamá A traer la libretita Y te voy a poner Un par de cositas ahora Ahora quiero agregar esto No, pero me parecía Muy interesante también Lo que te preguntó Cachete Porque El tema de los pronombres ¿Viste? Él, la Diosa, Jorge No, a veces no sabés Uno hasta se pone por ahí Incómodo En cómo decirlo Pero no por Nosotros, imagínate Nosotros no decimos De cualquier cosa De cualquier manera Pero digo Frente a los demás Viste, es como Viene Jorge Y es como que No se sabe Cómo por ahí Te gustaría a vos El tema del pronombre A mí la verdad Esto lo voy a hablar Desde mi realidad Porque capaz Es un poco juzgable Desde otra realidad Pero lo digo En especial Como yo lo he vivido Desde mi experiencia Sin ánimos Sin poner absolutamente nada Yo la verdad Es que Creo que Las etiquetas Lo que hacen Es reducirme mucho Como en la Posibilidad de hacer Cualquier cosa ¿Sabes? Tipo Si me pongo una etiqueta Hoy Y digo Hoy soy esto Y mañana quiero hacer Otra cosa Es como Pero antes dijiste esto Y es cuestionable Y es como Mira, ¿sabes qué? Soy yo Y punto Tipo, literalmente Soy un ser humano Y eso es lo importante Yo creo que es lo que La gente tiene que entender Que todos somos seres humanos Y probablemente Lo que tú eres hoy en día No es lo que eras ayer No, no Lo que vas a hacer en el futuro Entonces como que Vas evolucionando constantemente Que al final Lo que te gusta hoy Probablemente no era Lo que te gustaba ayer Y es completamente válido ¿Me entiendes? Pero para la gente Es como un cortocircuito Es como que de repente Si la gente quiere Que seas igual Toda la vida Y que si cambiaste Está mal Si cambiaste Y en realidad Sospecha del que no cambia Que no te pasó la vida Por encima Está bien mutar Exacto Totalmente Es que vas recibiendo Más información Si yo pienso lo mismo Que hace 10 años Y bueno Entonces 10 años Cachi, ¿qué estuviste haciendo? Durmiendo la siesta No aprendiste nada ¿Cómo vas a pensar lo mismo? Es que justo Como que al final Estás evolucionando Todo el tiempo Estás cambiando Que al final Es como que en verdad Es cero cuestionable Nada de lo que seas Hoy en día O sea, claro Mientras no le hagas daño a nadie Lo mismo que digo Es como en verdad Tienes derecho a hacer con tu vida Lo que te dé la gana Si no podés a nadie ¿De qué le importa? Exactamente Entonces como que El tema de los pronombres A mí también Por una cosa Como que en verdad A mí me chupó un huevo todo Como que en verdad Tú me puedes decir O sea, tú me puedes decir Ella, lo que sea Diosa, puta Y en verdad A ver, puta Desde el lado de mis amigos Claro Decándolo Claro ¿Cómo en la puta? ¿Cómo en la puta? ¿Cómo en la puta? No, pero Desde un lado Que en verdad A mí Como que me importan cero Porque en verdad Como que yo fluyo Hoy probablemente Me da muy femenino Mañana No puedo decir Muy masculino Quizás Más Menos femenino Y eso no significa Que deje de ser yo Simplemente Como que me gusta jugar Yo siento que el tema Como más de De mi expresión de género Es como Básicamente eso Expresarme de maneras distintas De acuerdo al mood En el que esté ¿Sabes? Perfecto Así que Él, la Te da lo mismo Ah, sí No dije nada Al final no respondía A la pregunta No, sí Me dan lo mismo Tipo Él, la Le Le Yo al principio Cuando lo conocí a Jorge En un momento sí Le digo Jorge Le digo Perdón si te comó la pregunta Pero le digo No sé cómo Cómo llamarte Y me dice ¿Cómo me percibís? Le digo Como una diosa Llámame diosa ¿De qué signo sos? ¿De qué signo sos? Virgo Virgo Ah, me vas a leer el signo ahora No, no, no Es eso No, no Es el otro del programa Aparte, ¿qué hizo cachete? ¿Qué signo sos? Amo Virgo Anotó algo Anotó Anotó Hizo Virgo Virgo A ver Virgo ¿Qué dice de Virgo? ¿Dónde está Pancho? Que ya está en Argentina Chicos, alguien puede pensar En serio ¿Renunció a este lúso? Yo quiero saber algo Me escribió recién Me puso Llegué Ah, bueno No dices La semana que viene Me reincorporo Y ya que quiere planificar El fin Así que supongo Y ya está hablando Con el gordi Para hacer de todo Ayer estuve con Panchi Me trajo mi make up Ayer estuve con Panchi Ya empezaron a llegar Los pedidos Que nada Que la gente hizo En esta mesa Y también Trajo regalo Para la mesa Imagino que está El short de Rodrigo de Poli Mi campeona ginebra Que me robó No le pedí Yo le mandé Maquillaje La semana que viene Recién viene a la mesa ¿Francisco? ¿Vuelve? No, no, no Chicos, Francisco Brilla por su ausencia Posta mi chat con Francisco Son todos audios míos a él Todos Sí No hay uno solo Que está respondiendo O sea, Francisco Si estás escuchando eso Te pido por favor Que me respondas Porque es urgente A mí me había puesto Me había mandado un mensaje Y me puso Nos vemos el lunes Fran, acaba de aterrizar No, nos vemos mañana Me puso El martes Acaba de aterrizar Están en el país Te seguimos esperando Están todos en el lugar Gracias, Marquita O sea, qué tupé Te estoy pidiendo algo Necesario, Francisco Tú es él Lárgalo Lárgalo Soltalo Porque ya está acá No, chicos Necesito Aparece, Francisco Te estamos esperando Volve 11.55.60.19.44 Tenemos un audio Lo escuchamos Mientras nuestras compañeras Se despiden de nosotros Ahí, me voy A ver, escuchemos el audio Yo hice click en febrero Cuando me di cuenta Que no puedo esperar Que todo el mundo reaccione O tenga las mismas actitudes Que tengo yo Frente a ciertas Situaciones Principalmente En lo que respecta A la amistad No puedo esperar Que todo el mundo De lo mismo que doy yo O reaccione De alguna manera Que reaccione Ante ciertas cosas Yo todavía no puedo Hacer click con eso Cuesta hacer click Con las amistades Porque también duele Yo me enojo mucho Sí, obvio Justo ayer hablaba Con mis amigas de eso Que vinieron a alguna Me tenía que ir Que vinieron a cenar a casa Y estábamos hablando de Que a medida que vas creciendo También es importante Viste Tener como esos momentos En donde quizás Un vínculo Deja de ser igual de intenso Como para replantearte Y como Encarar el vínculo Desde otro lado Viste Como decir Bueno, perfecto Yo ya entendí Cómo funcionás vos En los vínculos Cómo te manejás Y yo ya sé Para qué situación sí Y para qué situación no Y no por eso Te voy a dejar de querer O no Más o menos Como Entendí Cómo funcionamos ¿Entendés? Y que ya Ahora te elijo Por sobre todo O sea Por sobre todas las cosas Y no es que es algo Que se me fue Inculcado ¿Viste? Porque cuando sos chico También muchas veces Tus vínculos Es como que en algún punto A veces Decantan porque Sin ser elegidos ¿Entendés? Como vas a el colegio Que es parte de un grupo Te tocan Claro, te tocan Y hoy en día Bueno, mira Yo te elijo Sabiendo todo Conociendo todos tus aspectos Y entiendo Cómo funcionamos Y ya Y sé que para quizás Algunos momentos sí Para algunos momentos no Y quizás para todos los momentos Tengo otras personas ¿Entendés? Y no por eso Quiere decir que Te quiera más o menos ¿Entendés? Digo Me ha pasado con muchos vínculos De decir Bueno En este momento Necesitamos una pausa Del vínculo Porque hay cosas Que me di cuenta Que las tengo que procesar Y una vez que ya las procesé Perfecto, listo Ahora sé cómo Cómo encarar el vínculo Desde qué lugar ¿Entendés? Pero en ese caso, cabrón Por ejemplo ¿Hacés click Con el apoyo también De tus otras amigas? Digo Con determinadas personas En cuestión Sí, por lo general Yo por mi personalidad Por mi personalidad A mí me cuesta mucho Como Soy como muy ingenua En muchos aspectos Básicamente en todos Y Y como que No creo que la gente Actúa desde un lugar De maldad ¿Entendés? Nunca Es como simplemente Bueno, es ¿Entendés? Y hay veces que Amigas me han tenido que decir Tipo Che, esto no está bien O esto no es normal O Che, fíjate ¿Entendés? Y ahí yo decir Ok Está bien Sí, es verdad Y me ha pasado mucho De darme cuenta De cosas que a mí Me molestaban Conmigo Porque vi que a otras personas Le dolieron Actitudes de esa persona Entonces ver a esa persona mal Digo Che, loco Claro Quizás a mí me pasó Y nunca Nunca me di cuenta ¿Entendés? Con una persona en particular Decir, bueno, perfecto Ok, esto quizás No es lo que elijo Porque mis valores Son distintos Yo quizás nunca Los había interpretado De esta forma Pero ahora que te veo Que a vos te dolió Y que vos sí te das cuenta Hoy en día Yo voy a ser más consciente De esto ¿Entendés? Y plantearlo Y hablarlo con la persona Para mí Ya siempre saben Que la comunicación Es clave Es ideal Y también aceptar Que el hacer click No solamente nos cambia A nosotros Sino que también Nos cambia Con respecto a los demás Digo El click siempre está hecho Para uno Principalmente Pero también Depende mucho también Del resto de los vínculos Que tenés Puede ser en lo laboral En una pareja En los amigos En la familia Lo que sea Pero cuando uno Hace el click Y ahí arrancás A vivir de otra manera Que la gente También tiene que aceptar Tu click Y aliviana mucho El vínculo O sea Aliviana mucho El vínculo Entender cómo funcionan Las dos partes Y decir Bueno Aún así yo te elijo igual Sé para qué cosas sí Para qué cosas no Sé qué cosas puedo hablar con vos Y qué cosas sé Que no vamos a estar de acuerdo Para qué me elegís No, perdón Y que llega de repente Y Caí, caí Está mal lo que pregunté Estoy muy metida En la conversación Para qué me elegís Él también está muy metido Creo Yo estoy ¿Qué opinas de Cacherola? Opa Chipeamos 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 ¿Sí? Sí ¿Te gusta? ¿Qué? No, no Me confundí Me está seguiendo el chat Estás haciendo el justo click ahora Bueno Atención porque ya llegó ella ¿Dónde está? Queremos que se sume A la mesa Está del otro lado Pobre, traiganla Porque se está comiendo Todo lo de Bulán ¿Qué está haciendo? O acérquenle Un polar Porque en el cuarto de allá Están menos 15 grados Sí, sí, sí Está fresco Está fresco Pero bueno Vamos a seguir charlando De esto De hacer click En la vida 11, 55, 60, 19, 44 Vamos a hablar también con ella Ustedes Hagan click En suscribirse Al canal Pongan like Que si llegamos a los mil Tenemos asado gratis Y ahí ya está con nosotros Y se suma A la mesa Más famosa Más famosa del país Vamos a ciento y pico De leques Nomás Vamos Vamos que jueves Se viene el fin de largo Dale, dale, dale Que eneguido Y sol nos pagan un asadito La semana que viene Vamos con los leques Hay que tirar likes Digo, por favor Me mato Si no ¿Cómo le va? ¿Qué pasa la cámara? La cámara Son todas esas Son todas Ahora que vos quieras Este es tu micrófono La que vos quieras Es tu cámara Hola Ahí está Hola Bienvenida a ver a Rubis ¿Cómo te va? Amor Bienvenida Recién recién llego Porque me fui a hacer la vista Estaba re nerviosa ¿Y te la dieron? No, es que fui solo Tipo a sacarme la foto Y a sacarme las huellitas Ah, una que se va del país Amor No, a turista nomás Sí, no, no Igual de verdad Solamente es para viajar ¿Llevaste una carpeta Con de todo ¿O cómo fue? Sí, estaba súper nerviosa Y dije, bueno Me van a preguntar de todo No, no me dijeron nada ¿En inglés, en español? ¿Tuviste que hablar? No, no No, no sé nada I'm going to visit Yo pensé que sí No, no, no No lo digas por las dudas Yo cuando fui Me preguntaron en inglés igual Y vos tipo Hello, my name is Cachete No era tan fluido En ese momento Casi angels Casi angels Que es la primera etapa La primera, claro La primera Ahora tengo que renovarla La culiado se me venció Yo tengo que renovarla ahora Ahora también Bueno, quiero que me expliques un poco Qué está pasando con Álvarez ¿En qué sentido? Vino tu novio acá Sí Nos encontramos después Y me dijo No, en realidad no estamos Y después se habla Y de repente Hace tres días Lo veo al amigo En las historias Y bueno La luna pasó a reír Cris, todas las parejas Tenemos crisis La diferencia que bueno Como somos públicos Y no nos mostramos por una semana Tipo la gente ya saca deducciones Y ya tipo Se enteran Bien, pero estás de novia Sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Sí, sí Por fin Estás contenta Se te ve bien Sí, sí, estoy bien Estoy bien Estoy feliz ¿Cómo se llevan? Bien Re bien ¿Cómo toma él Todas las repercusiones Que hay en redes sociales? Porque se habla mucho De vos en redes ¿Viste? A raíz de TikTok En Twitter también Instagram Digo, ¿cómo hacen Los dos para lidiar Con tantos comentarios Y que opinen tanto? Creo que es muy complicado Pero por suerte Tenemos una muy buena comunicación Y hablamos todos Sobre eso Y yo creo que Lo fundamental En todo tipo de relación Es la confianza Y nada O sea Se dicen un montón de cosas Y está en uno también Decir No, no voy a dejar Que esto Que me lo dice un random Afecte la relación Y fue O sea El tema de las crisis No es solamente Por una infidelidad Por un problema grande O sea Hay muchos tipos De problemas De cosas que van surgiendo O sea Él trabaja de algo Que es complicado Yo trabajo de algo Que es complicado Que están por parte Conectados en sí O sea Las redes Con la música Sí Y él que se va A las provincias A hacer show Y yo me quedo acá ¿Sos celosa? Sí Sí, soy celosa Soy celosa Pero no soy celosa Por cualquier cosa O sea Con cosas que realmente Digo Acá algo raro hay Sí Las tenés fichadas No es que tipo Mira una mujer Y ay que la mirás No, o sea No Pero tenés algunas fichadas Sí Hay un par ahí Ay sí Conocimiento y causa Es que sí O sea Siempre va a haber Y a él también le debe pasar O sea Es lo mismo O no ¿Dónde está el muchacho? Se quedó abajo fumando ¿Se quedó abajo? Ah, ¿está acá? Qué bien que se la van Que esté ahí Por lo menos Mándale el mensaje Y le subí Es tímido Es tímido Sí, ya estuvo acá con nosotros Cuando estuvo yo lo vi Le vi toda la entrevista Estaba así Sí, sí Ahí estaban juntos Ahí estábamos Un poquito y un poquito Un poquito enojados Enojados, sí Pero sí, sí Lo vi, lo vi Estaba mirando todo ¿Hace cuánto tiempo Estaban más o menos Entre días, vueltas Agosto del año pasado Ah, van Sí, bastante Pero nos conocemos hace un montón Toma un año, culo ¿Cómo van? Ah, pero va queriendo la cosa Ya cuando pasen los cuatro meses Sí, ya va Va en serio En serio va ¿Hablas por algo en particular? Digo, ¿hablas de alguien en particular? ¿Qué querés, el anillo vos? No, yo ya estoy muy bien Alvere, hoy La temática del día Que estamos hablando en Rumi Es cuando pensás Que hiciste un click en tu vida Y vos ¿En qué momento pensás Que hiciste un click en tu vida Con todo esto Fandom que generaste La gente es loca Por al ver en todos lados Amor Yo creo que fue después De la pandemia Porque yo arranqué Y tipo Empecé a subir videos Todo Me empezó a ir bien Todo Pero yo no sabía Lo que la gente me conocía Y después de la pandemia Cuando empecé a salir a la calle A ir a lugares A eventos Ahí como que Me empezaron a conocer Y ahí yo como que Hice el click Y dije Realmente tipo La gente me conoce O sea No son solo seguidores Me piden fotos Me siguen O sea La comunidad Claro Totalmente O sea Fue después de la pandemia Y después creo que el año pasado Fue como que me enfoqué mucho más Me mudé Yo vivía con Mi mejor amigo Y mi mejor amiga Y estábamos como en una ¿Viste? Salíamos todos los días Comíamos re mal Teníamos una vida Que no era lo que quería Para mi vida Nadie quería esa vida Y nos mudamos solo Con mi mejor amigo Porque mi amiga Como que decidió ¿Cómo es el nombre? Guari 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 Lo más No entiendo qué ¿Por qué no está acá? Le mando un beso No es que Le mando un beso a la mamá Se quedó en casa Porque tenía que hacer unas cositas Entonces nada No le íbamos a molestar Pero nada Ahí nos mudamos solo los dos Y nos reenfocamos en las redes Y a él también creció un montón Y a mí me empezó a ir mucho mejor también Y ahí también fue como otro click Que dije Ah bueno Tengo que seguir enfocando Y basta de salir de joda Basta O sea que la joda Te hizo hacer un click Sí No, no Últimamente Igual Reina te cruza cada tanto No, no Che, che Pará, pará No me hagas revisar posteos de la Breche Porque me parece que No, a la Breche sí O sea es una vez por semana Yo te digo que antes salíamos de miércoles a domingo Claro Ah, pero ¿por qué no se juntan a charlar del tema con el Gordi? No, ¿por qué no lo ayudás al Gordi? Porque ella está recuperada, hijo Yo una cosa Te puedo dar una misión ¿Qué? Te lo mando el Gordi dos semanitas a tu casa Bueno Y que me afloje la salida No, yo siempre me lo cruzo en la Breche Y está Está desfeliz Yo siempre que lo cruzo Ay, ¿qué onda? El Gordi es un tipo feliz Sí Yo quiero Es un prototipo de persona feliz Y ¿sabes lo que pasa? Que cuando no estoy así A veces finjo igual esta Porque si no se me acerque me dicen ¿Te pasa algo? Ay, odio No quiero esplayarme Es que sos un tipo tan feliz Que si estás tranquilo La gente dice Chili, pasa algo El Gordi Literal Yo odio con toda mi alma El momento en el cual yo ya Estoy por estar Porque ya llega un momento en que ¿Estoy por estar? ¿Qué dice? A ver Estoy haciendo la gamba a mis amigos Y me quedo Pero yo no tengo ganas de estar ahí ¿Entendés? Yo ya sé que me tengo que ir un rato Estás por estar Ok Claro Estoy acompañando Prefiero que no venidas No, amor, escuchame Yo voy La paso increíble Pero yo en un momento en que me quiero ir ¿Te convertís en calabas? El Gordi me dice Espérame Yo lo espero, ¿no? Media hora, 40 minutos Yo no tengo ningún problema Pero estoy como más chill Más tranquilo Ya bajé todo El momento muy arriba Y viene la que te dice ¿Qué te pasa? Dale, bailá Vuelta, vueltita ¿Por qué no estás ahí sentado? ¿Por qué no? Que es el animador de la brecha After, after Claro En la joda te puede pasar como que Estás re feliz Te pega re feliz O de la nada Como que te da la pálida Y te quedás ahí Pensando todo Hay que respetar esos momentos Cada uno se lo maneja de su manera O sea, a mí me pasó Que muchas veces la pasé excelente Y todo Y después de la nada Me siento mal Estoy triste O sea Pero igual sentís que En algún momento Tanta salida Era para llenar por ahí Algún vacío que tenías O algo Uy, se puso profundo Uy Sí, 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 totalmente Es que a veces pasa A mí me pasó en un momento Que de repente Prefería salir Para no quedarme solo en mi casa Y mamiándome por ciertas cosas Era como una Como el primer escape Que uno tiene Y yo esperaba por ejemplo El fin de semana Para poder salir Y nada Ponerme en pedo Bailar todo Pero por lo menos En ese momento Distenderme de lo que pienso Todos los días Es que sí Para mí es irre Igual hace falta salir Y pasarla bien Cada tanto Sí, obviamente Eso no Y vos para Alvere ¿Cuál es tu mejor salida? O sea ¿Qué te gusta? Si tenés que organizar El fin de semana Perfecto Y yo últimamente Estoy saliendo solo A la Breche No estoy yendo a otro lado Creo que hace poquito Fui a Picheo también Pero Antes yo era de ir A cualquier lugar Que me invitaban Iba Pero hoy en día Es como que Prefiero organizar Con mis amigos Tranqui Decir bueno El sábado salimos Dale a ver A este que no nos vemos Es un montón Nos juntamos a comer antes Después pijamada Tipo así Pero no Antes era de salir A todos lados A todas las batallas Todas Yo soy de zona oeste Me iba a A Coolside Que es un boliche Ahí Lo conocemos ¿Lo conoces? Coolside Bueno Y no, no Ahí me la daba No El famoso vino de azul No No, no De todo El de rosquita No, el friseo Ah, sí No, nunca más El friseo Cuando era chico Tomaba eso Años de vida ¿Se acuerdan del cerebro de mono? ¿Qué? ¿El cerebro de mono? Dale, Lola Pensé que vos me ibas a bancar Al menos Jorge ¿Qué es el cerebro? Es el cerebro Hasta esperma de pitufo Ya Oiga, vos ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe lo que es el cerebro de mono? Séptimo regimiento Pero el cerebro de mono Sí, es ahí ¿Qué cosa? ¿Cómo es? ¿Licor? Era tipo Era tipo el rojo Con el cozo El licor Licor de chocolate Con un hilito Sí Con licor de café Y tenía algo más Que era como El mío creo que era distinto Acá tenemos otro que no le gusta la joda ¿Y que pegaba? ¿Pegaba fuerte? Ahí está el cerebro de mono Bueno ¿Qué es eso? Chicos, tiene gusanos eso Ese es muy top El mío era tipo Un chico Las tripas Las tripas del mono son Es otra cosa Yo ese trago no me lo tomo El mío era como Como una granadina Como con un licor de dulce de leche En el medio que flotaba Y te lo tomabas así Una mezcla Yo la aplaudo al coltelero Y le digo bien, gracias Y después estaba la barnerita francesa Que era No la conozco tampoco Hay chicos ¿No iban a Pinamar? Sí, yo iba a Pinamar Blue Corazado Granadina Y... El esperma de Pitufo también estaba El esperma de Pitufo Que yo no estoy entendiendo nada De lo que está con la Pitufo Somos muy jóvenes, Alvere No se lo olvidaba Claro Se me cayó el documento El único millennial en esta mesa Soy yo Después todo lo que sigue Yo, amor Ah, bueno Y yo Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Listo Yo tengo Tini Tini 22 ¿Qué es eso, chicos? Eso es un asco Quiero pasar a Alvere Y quiero que A ver Si querés entrar en este Entrás Y si no, no ¿Cuál es el enrosque Y el chisme Que está dando vueltas? Digo, ¿qué pasó con tu amiga Y todas esas cosas? ¿Te cuesta por ahí Cuando hablan tanto Y se meten con tus amistades Con tu ex novio Esto, el otro Todo eso? Sí, es un tema Que ya como que Sinceramente me da igual Hasta el día de hoy Me sigue doliendo Porque era mi amiga Y tipo Pero, ¿qué pasó? Porque yo veo Trending Topic Alvere Entro y de repente Hay tantas versiones Que digo, bueno ¿Con qué hilo me quedo? No, o sea Básicamente Yo tenía una amiga Que teníamos una Súper relación Tipo Fuera de lo que es Las redes Tipo De verdad Era mi amiga Y yo No dejo entrar Tipo A mucha gente En mi vida personal Más que para grabar Unos TikTok Juntarnos Pasarla bien Y demás Ella posta Era mi amiga Y nada Y nada O sea Empezó a estar Con mi ex Y en su momento Me jodió bastante Ya hoy en día Ya es como que Me da igual Ya no me molesta Pero sí como que Quedó ese dolor De Ay, tipo Yo a veces me la cruzo Y es como incómodo Tipo verla Y como sentir que Antes éramos reamigas Y ni saludarnos ¿Entendés? O sea Es en ese sentido Me afecta Pero ya hoy en día Ya es como que Pero actualmente Ella no está ¿Está con tu ex o no? No sé Porque o sea Porque la tenemos acá A la cara No, que no comí Me desmayo No, pero digo Te cuesta por ahí Entrar y digo Ser vos la que lee Tantas versiones Sobre tu vida Y por ahí Algunas deben ser mentiras Y O exageraciones Totalmente La gente opina Muchas cosas Habla muchas cosas Que capaz Están viendo solo Un pedacito Y no entienden Bien el contexto Y por qué Es que está pasando eso ¿Me entendés? Pero nada Ya real el tema Ya no me molesta En sí el tema Pero por parte de ella Sí me Te dolió Perfecto Pero porque era mi amiga Y realmente Tipo nos juntábamos Pijamada Tipo Íbamos de viaje Tipo teníamos que ir A un lugar Para hacer una cosa De trabajo Y tipo ¿Puedes venir antes? Sí, vení, dale Tipo vamos Era realmente una Linda amistad Tu cómplice era Claro, sí, sí Y oigan follow Bloqueado Chicos, miren Del otro lado Del otro lado Está él con el celular Lo tenemos a él Te hace el boludo Te hace el boludo Es nerviosito él ¿Sí? Sí, sí ¿Cómo se toma él Estas cosas? Nada, bien Es re compañero Ahí está ¿Cómo se comporta en...? Entiendo que vos vivís Con tu mejor amigo Pero él cuando va a tu casa Se porta bien Es ordenado Te hace trabajar mucho ¿Qué onda? Tenés un micrófono ahí Le cocinas ¿Cómo es esta pareja? No, él es compañero Te cagás de risa todo el día Tipo, él está contento todo el tiempo El tema del desorden es un problema ¿Ah, sí? Es bastante desordenado Pero bueno, qué sé yo Estamos bien igual La cocina me encargo yo ¿Qué, qué, qué? El otro día Él lavó los platos Por primera vez Después de seis meses Uno cocina del otro lado Vamos Va remediando, sí Y nada Yo vivo con mi mejor amigo Pero ellos dos se llevan re bien Creo que se llevan mejor ellos dos Que yo con uno ¿Vos vivís con tu mejor amigo? Sí Mirá Y entra él Entra la pieza de Wari Y se cagan de risa Trieja Sí, sí Literal Parecen pareja ellos dos No sé Bueno, para conocer un poco más a Alvere Tenemos un ping pong, Gordi Tenemos un ping pong Para hacerte, Alvere De cosas que vos tenés que elegir Arrancamos Lola también me ayuda, ¿eh? ¿Sí? A ver Lola, vos ayudalo a leer Porque De una No, no, no Esto no dice así Las que son muy largas Las lee Lola Alvere, ¿qué preferís? ¿YouTube o TikTok? TikTok ¿Cantar o bailar? Cantar ¿Cucharita o dormir cómoda? Cucharita ¿Cómo se llamaría La película de tu vida? ¿La película de mi vida? Sí ¿Cómo lidiar con el éxito? Ay, no sé No, no sé ¿Dónde está mi ex mejor amiga? Mentira, colgala Unfollow Se llamaría Breche No, yo no sé Breche, fresh Para Breche, fresh ¿Asado o milanesa? Milanesa Obvio, amor Obvio Qué pregunta igual, ¿eh? De carne Milanesa, creo De carne, de carne Vos asado Es que no sé Bueno, voy Soltero de novia Chicos, ¿quién hizo esto? ¿Quién lo hizo? ¿Está el novio acá? Hay momentos para todo Pero creo que disfruto más tanto de novia Ah, y no te queda otra, Reina ¿Cómo explicarte? ¿Por qué me estás amenazando con un revolver? Yo tipo Aquí estás por decir Sí, sí, sí ¿Qué preferís? Eh, Netflix o salir? Eh, Netflix Vino Ah, yo me voy Pero salgo un solo día por semana Salgo que veas Netflix en la Breche, querida Porque te veo Todo lo pinte Bueno, una vez, amigo Una vez a la semana A ver, el novio Amigo ¿Vos también salís mucho? No, yo no Yo salgo cuando sale ella, no Pero escuchame Todos los fines de semana Alvere, ¿qué prefiere? ¿Netflix o salir? Salir Ahí está No, a ver Si es un sábado que él no tiene show y se queda Prefiero quedarme viendo Netflix El otro día Yo salgo los fines de semana El otro día me dijo Vamos a quedar en una película A las cuatro de la mañana Le agarró Picazón Nos fuimos al baile Muy bien Picazón, me veo Le agarró ahí Dijo, che, hay puro Así, decís yo ¿Vamos a bailar mejor? Ahora, si saliste a las cuatro No, pasa que Estábamos acostados Y le digo Ya son las cuatro No tengo nada de sueño Vamos un ratito Estaba medio aburrido Y nos volvimos a Aparte hasta las cuatro Te dejan entrar Claro, no Si nos hicieron la gochada Entramos Menos mal Menos mal Un jueves Un jueves encima ¿Vino o vodka? Vodka ¿Arriba o abajo? Abajo Bien, pasó Pasó el test El ping pong con Alvere Me quedé con la de la película Pero no se me ocurre nada ¿Nombre de la peli? Sí Pensemos Pedirle a tu amigo Que te mande el nombre Yo siento que Él lo va a tirar bien No tengo mi célula Puta madre ¿Wari estará viendo el coso? Está viendo, ¿no? Sí Que tire él Que elija él Que Wari elige Que elige el nombre de la peli Bueno, ayer Lola La Torre Inaugura una sección Acá con nosotros Que se llama ¿Es lindo o es hot? Ok Alta sección No te pongas celoso amigo Tranqui Es un juego Pasa nada Vos también podés decir Pasa nada Vos también pasas a jugar La cuestión es la siguiente Acá decimos que Hay personas que por ahí Son lindas Y hay personas que también Son lindas o no Pero que te dan hot Que te dan ganas Te calian O cada tanto está la doble Que coinciden con las dos Que es lindo Y además es hot Pero cuál pesa más Claro Para mí es cuál pesa más Para mí es una O la otra Ok Es que es verdad Igual O sea Hay personas como que Que te emanan sexo Y hay personas como que Son lindas Pero como que decís No me dan ganas Como de estar con esa persona Sí, sí, sí Perfecto Banco totalmente Como que no hay sex appeal Claro ¿Ubicas? ¿Se entiende? Es primera impresión el hot Que es hot Yo creo que el lindo es como ¿Qué pesa más? No, no Para mí el lindo Puede ser una persona Muy, muy linda Como que sea muy bella Porque una cosa No quita la otra Puede ser muy bella Ajá Pero no te da como Esas ganas Sí, sí De estar Sex appeal Sí, hot Que te jotea Perfecto Primera foto A ver A quién tenemos Hot Para mí es lindo Hot Es el pío más lindo Es hot Es hot y es lindo Es lindo Sí Él es la doble Sí, es la dos La doble La triple A mí no me jotea Lindo, punto ¿No te jotea? No, es lindo y punto No, a mí para mí es lindo también Es lindo Es hot Bueno Me gusta porque dicen Es lindo Pero como diciendo Me quedo caliente Este es hot Ni lindo ni hot Este es hot No me parece lindo ni hot Ah, para mí sí Ah, sí me rejotea a mí Hot Ah, te gustan feos, amor Para mí es más hot A mí feos Me jotea No Me gustan feos A mí me gustan feos A ver Hot 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 Para mí es lindo Lo que sea que diga Wanda Vesto Y me mata Wanda es re lindo Es re lindo En disco Franchella Me parece lindo Lindo Cute No, no me parece ni lindo Ni hot Es cute, es verdad Es como cute Lindo Como que le doy un abrazo Hot Hot Bueno, igual la foto También te dice todo Sí, la foto me da hot Sorry, Gima Cardi Está manipulado Por la producción esto Hay que pedirle perdón a todos A ver Hot 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 Ay, no sé Es todo Es una perra exclusiva Sí Sí, sí, sí Es hot Hot Linda 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 Linda, sí Y de cara de muy buena Como Santita Sí Linda 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 Me encanta este juego Hot Hot Sí, es verdad Sabrina Cortés De GH Igual pido Luisana Tipo cuando estábamos en Cuando estábamos Cuando estábamos Cuando iba a decir Cuando estábamos en Casados con hijos Imagínate Yo ya soy parte del programa Porque lo miro tanto Muy hot Es una fatiga Sí, obvio amor Ahí en el sillón todo el día Es una fatiga Me encanta el chat Chicos, en el chat Pongan de quién están hablando Porque ahora leo Hot, hot Linda, linda Hot, linda No Chicos, me encanta la sección Que inauguré No me van a aplaudir Por eso Igual fue bastante natural No siempre lo hayas pensado mucho No, porque pará Esto fue así Yo estuve todo el verano Yo te amo Mientras que estabas en ¿Dónde? En Austria Cuando estábamos en Punta del Este No, amor Tapados de laburo Cuando estábamos en Punta del Este Tapada de laburo con roomies Estábamos un día en la playa Con mis amigas Y se abrió este debate Que yo lo impuse Muy profundo los temas Del grupo de Lola Y le hablé a Francisco Y le dije Che, Fran Esto lo tenemos que meter En algún momento Y ayer espontáneamente Surgió Porque Francisco ni se acordó No Escuchá Chicos, es verdad En el chat dicen Que abandonamos mi sección Pasa que me hacían Mucho bullying Pero chicos Tenemos todo No, igual sabés que Elena, tenés razón Me hacían demasiado bullying Y creo que no me lo merezco No, hay tiempo para todo Pero son unos hijos De remil, re remil Esto de acá Porque no pueden poner Esa foto de Mariano Martínez Pónganme una foto De Mariano Martínez Más lindo, chicos Ahí podemos decir Sí Ahí yo digo Mariano Martínez Pónganla 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 La que estaba Bueno, bueno El Mariano Martínez TikToker No es muy hot Bueno, ahí está Mirá Ahí está Ahí está Ay, no Jorge Ay, no No te agarra No, ni lindo ni hot No me gusta Es que no me gustan grandes Ay, no me gustan mayores Que lo demuestren A ver, siguiente ¿Te gusta Titi la sección? Bien, bien, bien Parecieron los hijos borrachos Quiero que opine Titi también Tío borracho cantando Hot, hot Muy grande Estamos como en búsqueda de un daddy Todo acá en la mesa Querés ser mi daddy Me pareció el idioma Cute Eh, lindo Cute y tiene un filtro Tiene un filtro de baby face En todo el cuerpo El filtro de coreana me mató Y se le fue la mano a Machadito ¿Qué pasó? Se le fue el editor a Machadito ¿Qué pasó? Está de gráfica de obra de teatro ¿Qué pasó? Tipo París 5 Pum París, guardar París Guardar París Lindo Lindo No, es hot también, Fer Sí, no sé ¿Albera? Lindo Está callada No, no Ninguna de los dos Está bien No, no Me gusta que estigues en el quilombo Hot Ese sí, ese es Hot Juan Guileras Hot Juanín Hot Hot, 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 hot Es lindo aparte, pero es hot Hot Ese es mi papá, boludo Es cute Bueno, pero puede ser un papi hot Me parece muy grande No lo veo en forma La china de harín tenemos acá No, pero igual siento como que cuando era, o sea, siempre él fue como, como, tiene como un sex appeal, ¿entendés? Sí ¿Se entiende? Sí ¿Cómo que es hot? Te lo querés cubrir No 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 No, ya entiendo lo que querés decir No Que te da como su actitud Sí, es como seductor, ¿entendés? Te genera como seducción Ok Siguiente ¿Quién es? Sabrina Rojas Ah Hot Hot Super hot La nueva carita de Sabrina Rojas Super hot Sí, sí, es hot, Sabri Es hot Sí, es muy hot y es muy linda también Hot Hot, diosa, es linda, es todo Ella la doble, es todo Ella la doble, es todo La doble, la triple Todo, todo, todo Linda, linda, linda Bueno, en esa foto se ve cute En esa foto, claro, chicos Ella es todo Perfecta Está coquete, ¿no? Linda, como Pretty Pretty Hot Hot, hot Hot ¿Sabés que te agarra con unas piruetas la viña? Hot, diosa, yo la amo Ah, hot, diosa, yo la amo, otro término nuevo A mí, a mí, también lo que me pasa es que no solamente veo personas hot, sino pareja hot Nico y Jime es una pareja hot Total Ay, ahora la nombran a Jime, recién se querían cargar todos a Nico No Una roma Una roma No, no A ver Sí, bien, te invitamos, respetar ¿Quién es? Julián Serrano Hot 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 Sí, Julián Serrano Hot Fue tu fantasía muchas veces No No ¿Bardi? Muchas veces me hablaste de Julián No me expongas No me expongas Me gusta Hay un tatuajito Hay un tatuajín que te gusta, ¿no? De él, con una iguanita Bueno, siguiente foto ¿En qué parte? 11, 55, 60, 19, 44 11, 55, 60, 19, 44 ¿Tiene una iguana? A ver, siguiente Bueno, hay más Chicos Ah, se quedaron sin memoria ¡Oh! ¡Me da mucha ternura! ¡No, no puedo! ¡Ay, suena un padre e hijo! O sea, ustedes tienen un tema ahí ¡Me da mucha ternura! Tienen issue ¿Quién hizo esto? ¿A terapia? Milky Dolly Vayan a terapia, chicos Mandá un padre e hijo Haz está Milky Dolly eligió las fotos O sea Haz quiere hacer el trío con padre e hijo ¿Haz está muy buscando el daddy o qué? Haz, ¿qué te pasa, hermana? Están buscando con Sergen Ay, vos sabés que acá tengo una duda Yo también tengo una duda No, para mí es lindo No me genera Es lindo Sí, es lindo No me genera, decía la otra No sé Facu A ver qué onda, Facu A ver Facu Dos puntos Querido Facu No, va bien Chicos, vamos a los sumos de este grupo Un poco afeorizando a la gente No, Juari lo ama Juari lo ama Eh, me parece Hot, chicos No, no sé si ya es hot, eh Ah, que es selectivo Bien que Bueno, para, para, para No mientas Acerte el boludo Hay momentos también ya ¿Y él? Es hot Pablo Londra Pablo Londra Es lindo Es lindo No, para mí es hot No sé Hot Joaquín Furriel Joaquín Furriel, hot Yo todo hot Hot Hot, hot Eh, muy gracioso No, es un pibe bárbaro, ¿sabés qué? Es un re buen tipo Re buen pibe Hot dog Es hot, es hot Es hot, es hot Es hot, es hot Es inteligente, es un gran actor Eso quiere decir, Lizardo Hot dog Salió de grupo Una vez que Una vez que Mirá la foto que pusieron, ¿no? Hot 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 Me da hot Hot It's a hot Me encanta la música Me da unas ganas de De garchar Ay, hot 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 La chua Decí que las deshumearon Porque no entendían nada Claro, chicos ¿Qué es eso? ¿Y ahora? Hot No, es muy linda Muy linda, muy hot En las dos Ella es las dos La amamos a la Niki No, ella es hot ¿Cuándo va a venir Niki? Estamos esperando que venga la Niki La Niki Igual ve Rumi, ¿eh? Ahí está ¿Dónde? El duco es hot El duco es hot Sí, es hot Podríamos buscar Mauro El duco es un fenómeno Mauro Hot Emilia también es una pareja muy hot Ah, justo Vamos a ir por los del espacio Vamos con todo lo del espacio Ruger Ruger Lindo Lindo Me parece hot ¿Qué? Ahí, ahí, ahí El dedito ¿Por qué tiró? ¿Parece hot? ¿Por qué tiró? Se movió el dedito por la boca No sé qué le pasó Tiago es hot Tiago es hot Tiene un movimiento de baile muy hot Sí Tiago es hot Tiago es una de las pocas personas De los pocos hombres Que yo veo que baile tan bien Sí, baila Tiene un flow En un boliche Tiene un flow Además de cachete Pero en un boliche Aguacho de boliche no baila Tiago baila con flow Baila como con onda Sí, sí, tiene como mucha onda Suelto ¿Cómo, cómo? Se me hace cute Kea Kea Eh, hot 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 Sin charras Yo mucho no quiero opinar ¿Viste? Hot, lindo Todo Te cuidamos hermana Me parece un bombón Lindo Gonzalo Heredia Y en la foto de resistiré En la peor foto Pero me parece hot Tiene el pelo de Facundo Arana A ver, cerremos con una más A ver No, bueno No, paren Tenemos una para cerrar igual Buena persona Simulador Como actor muy bueno Buen tipo Ay, la concha de la lora Sos hermoso Sos el mejor del mundo Te amo Sos hot Sos lindo Sos nuestro campeón Sos un crack Ayer me puse a dar la final del mundo de nuevo Ahí la veo Me senté, me armé una picada Tapadísimo Te emociona igual siempre, ¿viste? Sí Pero la vena entera Entera Sí, no Igual hay un video Que no sé si lo viste Que es un streamer Que hace como un video reacción a la final Que es muy emotivo Estoy para hacer eso No, me miré en YouTube directamente Pero mirá muchachos Y hay una de TIC también Que era todo el resumen Y me echaba con entrevista de los chicos Y jugando a los dardos Muy bueno Pero fue Ah Y encima en mi casa Que salimos campeones del mundo Y solo, totalmente Mirándolo Fue hermoso Hermoso Ahí tenemos Messi Entonces Messi definitivamente ¿Sabes qué video amo? ¿Qué video amo? El del periodista que está El periodista que está Ah, sí, el que se emociona Que se emociona Y se le empieza a quebrar la voz Y llora Somos todos Montiel Ay Te juro se me puso la idea a Gina Llore ayer Aguante Argentina, loco ¡Ah! ¡Vamos, Argentina! ¡Carajo! ¡Vamos! ¿Planes para el fin de semana largo? Alvere Me acaban de hackear Todavía no tengo nada planeado ¿Qué te gustaría? Si salgo, creo que voy a salir un solo día No voy a salir todos los días No, pero aprovechá que está acá Se va, se va ¿A dónde se va? Se va Ah, van a estar buenos los shows Y yo salgo de acá y me voy ¿Posta? Ah, directo Prepárate, amigo Se te viene la gira Y a vos también se te viene la gira Sí, hoy arrancamos Se arranca la gira ¡Dale! Él me dice Yo no voy a laburar Pero laburan un boliche O sea Hoy arrancamos picheo Mañana fresh Después black cream Y así vamos escalando La escala Sí, sí Pero te gusta viajar, ¿no? Te vi que estuviste hace poco en una playita Sí, sí Fui a Punta Cana En enero fuimos con él a Cancún Pero me re gusta viajar Mal ¿Y tu familia al ver? ¿Qué onda? Mi familia ¿Cómo toma toda esta exposición Y todo lo que es el mundo redes? No, bien O sea Mi mamá desde chiquita Siempre estuvo conmigo Y como que entiende mucho el mundo Mi papá como que no entiende nada Él trabaja de otra cosa Pero nada O sea, por suerte siempre me apoyaron Siempre estuvieron para mí Tengo buena relación con mi Por parte de mis primos Que ellos también son más cercanos a mí Están todo el tiempo conmigo Ahí está mi prima Ah, ¿ya es tu prima? Sí, sí Che, ¿y en algún momento viste por ahí Sufrir a tu familia por cosas que se decían ¿Por qué hacen las redes? ¿O se mantienen un poquito más al margen? A mi mamá puede ser un poco Sí, yo me acuerdo que en su momento En plena pandemia Yo recién arrancaba a hacer videos Y la gente de la nada ¿Viste cuando te toman de punto de la nada? Y te empiezan a bardear Yo tenía 15 años 15 años Literal, 15 años Y me estaban bardeando por Cómo bailaba, creo O no sé por qué Y me estaban re bardeando Y tipo, yo un día me levanté Miento, ni me levanté O sea, me desperté Y me quedé en la cama acostada Y le dije No, ma, no quiero estar más en las redes Porque me están bardeando Cuando no hice nada mal O no sé qué Y ahí mi mamá tipo Se puso a hacer un vivo A hablarle a la gente Y decirle que me dejen de bardear No sé qué Y creo que a los dos días Me dejaron de decir todo Wow Pero así de afectar, no O sea Mi mamá me cuenta Ay, se está diciendo esto Se está diciendo esto de vos Me lo cuenta ¿Y a vos te gusta que te cuente o no? Es que lo que ella me cuenta Yo ya lo sé Mamá, llegaste tarde Sí, sí, sí Todo No, como que a veces yo pienso Digo, cuando sabes que hay cosas que Va, no sé si te hace mal o no Por ahí te da igual No sé No, en su momento me rehacía mal De más chica Me hacía mal A los 15, 16 Creo que hasta los 17 Después ya medio que No me empezó a importar mucho Y hay veces que Que tocan cosas Que decís la puta madre Tipo, opinan sin saber Y eso es lo que me jode Porque yo sé que Cómo son las cosas realmente Y que hay tipo Algo que Obviamente no se tiene por qué hacer público Porque son cosas privadas Obvio Pero te jode Un poco Obvio No, y también lo que Lo que te va a haber dolido Imagino que es cuando Cuando te toman de punto Que es lo que dijiste recién ¿Viste? Cuando ya es Cuando se suman por sumarse Y el ataque es constante Ya te ponen un nombre Un apodo Un personaje Y sos ese personaje Y siempre vas a ser ese personaje Por más de que O sea, la gente dice Ay, pero vos cambiaste No, yo crecí O sea, tenía 15 años Ahora estoy por cumplir 20 O sea, son 5 años Que obviamente Hay cambios Voy creando mi personalidad También a medida De que voy estando En las redes O sea, es todo viral Todo público Entonces eso es lo que cambia Sí, además Eso fue por elección también Porque vos decís Arrancaste a los 15 Y digo Vos contás todo De tus relaciones De tus trabajos E incluso hasta de tu cuerpo Digo De las cosas que por ahí Los retoques que te hacés Digo También con mucha naturalidad Lo compartís con la gente Claro, creo que eso fue también Lo que a la gente Le compró Y le gustó de mí Que yo muestre tanto Que ay, me mudo Muestro esto Hoy en día no lo hago tanto O sea Hubo un antes y un después Que dije No, voy a dejar de mostrar tanto Porque ya me está Jodiendo un poco De que sepan absolutamente todo Y nada Estoy más tranqui En ese sentido ¿Qué ibas a decir, Caro? No, que yo digo Que a veces A lo que iba con esta pregunta Es que a veces Cuando sabés que hay algo Que te hace mal Cuando hablo con mis amigos No sé, con Lizardo A veces que le pasa Digo de Tratar de no ser autodestructivo Ir a buscar esas cosas Que te hacen mal ¿Entendés? Tipo, si sabés que Van a hablar Porque la gente va a hablar Constantemente Digo No tratar de buscar Viste Ir a ver los comentarios negativos O digo Como Viste El corazón que no ve El corazón que no siente Que digan lo que quieran Yo vivo con la gente Que me quiere Digo Y tratar de cuidarse uno En ese aspecto ¿Viste? De no ir a buscar Esos comentarios Yo antes poné Le buscaba mi nombre En Twitter Tipo No, hermana Era lo peor Tipo Hoy en día A veces lo busco Y me río Tipo Digo Ay Un comentario Ay, sí Me cago de risa Digo, ya está O sea Yo ahora me busco Y aparece más Del Lizardo De Gran Hermano Que de mí Así que estoy Chocho Dios amor Yo ya de repente Pasé para otro lado No, a ese le dan Con un caño Pobre Por eso Pero se confunden Que me decían El Lizandro Es Lizardo Entonces De repente yo ¿Qué hice? Ah, no Es de Gran Hermano Pero bueno No, no hay que buscarse No hay que buscarse Hay que cuidarse uno mismo ¿Viste? Es cuando sabés Que hay algo Que te hace mal Tratar de evitar ¿Viste? Esas cosas Porque más que nada Te estás cuidando a vos ¿Viste? Sí Pero bueno Sé que hay como Cierto como Morbo Ganas de saber Qué se está diciendo Y en algún punto Es como siempre Van a hablar Sin saber aparte Sí, sí, sí Pero bueno Dentro de muy poquito Se viene algo De Tini Que está anticipando En sus redes Que tiene que ver También con todo esto Y con toda la transformación Que ella fue haciendo En este último tiempo Y las ganas Que tiene que compartirlo Que me parece Que va a dar un mensaje Muy lindo para todos Y se va a entender Un poco más Lo que se vive La gente Porque hay mucha crueldad En las redes sociales Entonces está bueno Que ella Como referente Y como una gran artista Que es también Pueda contar Ahí estamos viendo Un video Y que es algo Que le pasó a ella Sí, lo vivió en carne propia Entonces está bueno Que pueda mostrar Su historia Y que haya también Como hablábamos antes Con lo de Jorge Que haya gente Que se pueda Relacionar también Con eso Y saber que A todos Les pasa Sí, que la gente Trate de aprender Un poco Como Después de tantos mensajes Sí, ponerse en un lugar Del otro Y también sacarse Es que creo Creo que nos deshumanizan Un poco Cuando estás en redes sociales Creo que la gente Piensa que eres Literalmente Inteligencia artificial Es como al final Eres un ser humano Igual, sabes Y sientes lo mismo O sea, es como que Si te destruyen Porque hay mucha gente Que literal en las redes sociales Se encarga solamente De destruirte Porque pintó Destruir a alguien Obvio No se dan cuenta Que en verdad Las palabras Tienen mucho peso en ti Por más que O sea, inevitablemente Lo que tú dices Como de No ver los comentarios Está bien Pero inevitablemente Los ves Porque te llegan O porque te etiquetan O porque te envían Directos O lo que sea Que al final Sí te hieren Y te hacen algo En ti O sea, como que al final Piensen que también La salud mental De la salud mental Se habla recién Entonces como que en verdad No cuidamos tanto Nuestra salud mental Que al final Estamos tan vulnerables A cualquier cosa Que nos digan Que finalmente Realmente Lo sufrimos ¿Me entiendes? Al final No es como algo Como Ay, te dijeron Como eres una puta No, pero aparte Hay gente que realmente Se dedica al hate O sea Literalmente Hay una cuenta Que el otro día Bueno, fue a la que Tini le respondió Que en su cuenta Tenía hater profesional Tipo De verdad O sea Que mal que estamos Como sociedad Que haya una persona Que se dedique A tirar hate ¿Entendés? Obvio Súper heavy Es muy loco Y que su descripción Sea hate profesional Sea hater profesional Yo lo encuentro Súper heavy O sea, digo como En verdad No tienes nada Que hacer con tu vida ¿Sabes? En verdad Basar tu vida En tirar mierda Lo encuentro muy heavy O sea Que vacío estás ¿Sabes? Bueno, por eso Pero hay que pensar Siempre que son Personas infelices Que no deben tener Nada bueno Y nada lindo Y nada No sé Alguna motivación Para levantarse Todos los días Si es puro hate Su vida debe ser un error Por eso yo siento Que esos comentarios A veces no hay que tomarlos Tan personales Porque en definitiva Quizás es Hablar más de uno Exactamente Pero igualmente O sea, yo más allá De que entiendo Que esa gente Quizás la pasa mal También Llega un punto Que vos decís Bueno, ¿hasta qué punto Yo puedo justificar Tu infelicidad Cuando me estás lastimando A mí, ¿entendés? No, no es justificarla Quizás es tomarlo Un poco más tranco Para no herir a uno Porque lo que hace uno En sus redes sociales Por lo menos nosotros Es empatizar No, y además Nada es con mala intención Qué sé yo Es contenido para divertir A la gente Para contar Entretenimiento Entonces No es que salimos A hablar mal de la gente Hacemos, qué sé yo Cómo nos vestimos Los looks Viste, son cosas Que son un poco superficiales Si no te gusta No lo mires No lo consumas Yo no te estoy obligando Y estás en todo tu derecho A que no te guste A que no querés consumirlo Pero bueno Cuando querés herir A lo otro La gente realmente No es consciente Del daño que genera O sea, realmente Es muy fuerte O sea, hay gente Que lo sufre mucho Y no está haciendo Un mal a nadie ¿Entendés? Yo creo que son personas Que son infelices Y quieren verte infeliz también Entonces como que Vos capaz Una persona influencer Se muestra de tal manera Y se siente mejor De esa manera Y quieren verte mal Quieren verte como Ay, no Vos te operaste Por ejemplo Un tema que a mí Me lo dicen todo el tiempo Te operaste Te quedaba mejor antes Como para que yo Me sienta mal Y diga Ay, la puta madre ¿Para qué me operé? Pero porque Esas personas capaz También tienen Esas mismas inseguridades Y quieren hacerlo Y no pueden Proyectan Claro, exacto O sea, yo pienso Que es el motivo principal Sí, pero también Es cuál es el límite ¿No? Porque digo En su momento También Tini Blanqueó su situación Y lo compartió Y sin embargo Mucha gente siguió Y va más allá Sabiendo que ya está sufriendo De una forma Muy grande Todo lo que está pasando Y digo ¿Hasta qué punto Se sigue? Por eso creo que Yo valoro mucho Y admiro mucho también Todo el trabajo Que está haciendo Tini Lo que va a hacer Lo que va a mostrar Y requiere Mucha valentía también Mucha valentía Así que nada Estamos muy expectantes Para ver que Que va a lanzar La triple Hashtag cine Cine Total y absoluto Bueno Gracias Alvere Por visitarnos Nos debían la visita Queremos que vengas más seguido Sí, voy a venir Voy a venir Tenés que venir más seguido A ver si él se copa Y venir conmigo La próxima La próxima Vienen los dos Y hacemos algunos juegos De parejas De parejas Vos te vas de gira Despertate amigo Estoy matado Pasa que ayer me quedé viendo De la casa de papel Que nunca la vi Ah, uno que llegó temprano Encima le dije yo ¿Viste la casa de papel? No, no la vi ¿Cómo que no la viste? Vamos a ver Me dijo Vamos a verla junto Se quedó dormida Me atrapé Y yo no podía terminar Y te despertaste Y estaba en picheo Bueno Gracias por visitarnos Los esperamos pronto Y gracias amigo Jorge Gracias por venir acá Al programa Gracias Por abrirte Por contar tu historia Y lo mismo Valoro mucho Todo lo que haces Te admiro con todo Mi corazón Y me encanta el mensaje Que da siempre Así que Por siempre ¿Vale? Y gracias chat Por siempre estar ahí Para vernos Bueno y buen fin de largo Para todos Gracias a todo el chat Cuídense No tomen mucho alcohol Y nada Nos vemos el miércoles ¿No? El miércoles Nos encontramos acá En Roomies En la casa Gracias a todos Los humos de Lizardo Se quedan en London Amor No se veremos Veremos cuando vuelvo Gracias Titi Te amo Gracias por haber venido también Gracias a todos Los amamos Dimos Titi Venga ya Venga ya